Su defensiva ha sostenido, incluso lo vimos la semana anterior presionando a Jaime Urquiri. Pero qué les parece si nos vamos allá al Estadio Joaquín Amaro con nuestros compañeros Sergio Villamar, Eduardo Blancas y Alberto García. Vamos. Gracias Miguel Velasco y Rubén García Castillo. Aficionados al fútbol americano, cómo están ustedes en este domingo que amaneció muy nublado y ahora ha salido el sol en este Estadio Joaquín Amaro, el Estadio de los Guardias Presidenciales en donde está XCIPN Televisión Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional para llevarles un partido interesantísimo entre los Pieles Rojas del Instituto Politécnico Nacional y los Cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya estamos todos listos y al aire. El licenciado Francisco González, Alberto García Castillo, Eduardo Blancas y un servidor Sergio Villamar para llevarles las acciones de lo que acontezca hoy en este 1994 dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Estamos viendo ya la primera ofensiva de la escuadra universitaria y nos va a platicar al respecto Eduardo Blancas. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emotiva transmisión. Un equipo de Cóndores que viene, como ya lo sabemos, con dos juegos perdidos por uno ganado. Un equipo con la necesidad de ganar el día de hoy a los Pieles Rojas para sentirse como es su costumbre siempre dentro de los primeros escaños dentro de la tabla del fútbol americano nacional. Y ahora nos va a platicar de la escuadra de los Pieles Rojas, Alberto García. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Listísimos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los aficionados del fútbol americano estudiantil de nuestro país. Los Pieles Rojas, equipo que regresó esta temporada a la conferencia fuerte, cayó la primera semana con el TEC de la Laguna, se levantó con los Sentinelas en partido que tuvimos aquí en Canal. Alonso y la semana pasada le ganó a los Cheroques. Un equipo que tiene muchas posibilidades, hoy tiene un fuerte compromiso, un poli-universidad enfrentando a los Cóndores de Arturo Alonso. Ahí están ya para poner el primer primer 10 en lo que va de este que es el primer cuarto con 13 minutos 27 segundos en el reloj, 0 a 0 el marcador. Los árbitros del Distrito Federal son los que están llevando al efecto. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Cuál fue el marcador en la semifinal de 1989 entre Pieles Rojas y el Politécnico y los Cóndores de la Universidad Nacional Autónoma de México? Una buena pregunta. Sí, fue un juegazo aquel. Además fue un partidazo en 1989, año en que los Pieles Rojas ganaron el Campeonato Nacional, jugaron ese partido en el Estadio Olímpico. Eduardo González era el coreback de los Cóndores, Alejandro Morales el coreback de los Pieles Rojas. Usted díganos el marcador y se ganará el trofeo de la Pregunta de la Sala. Solamente como un dato, ambos corebacks pasaron para más de 400 yardas. 500 yardas Eduardo González y más de 400 a Alejandro Morales. Según la oportunidad, son seis por avanzar de la formación ISAL en los Cóndores. Ya están cerca del terreno enemigo. Empezaron atrás, atrás de la yarda número 20 cuando se está escapando Odín García. Ahí, balón suelto y este queda en poder de Pieles Rojas. La primera voltereta del partido, Odín García, no se pudo quedar con la pelota. Aquí está el número 38 de la escuadra de los Pieles Rojas, que tuvo mucho que ver que sus casas fuentes. Cuando vemos aquí al entrenador de la escuadra de los Pieles Rojas de Zacatenco, Clemente Carmona. Aquí viene la carrera por parte de Odín García, que había explotado perfectamente bien. Aquí está la taqueada estupenda, muy bien metiendo el casco a la zona donde viene el balón, por parte de Fernando Álvarez Huerta. Aquí viene de nuevo, mire usted nada más, qué hueco se abre entre Centro y Guardia. Suelta la bola y la recuadra Pieles Rojas. Primero y diez. Primera oportunidad con doble corredor, cuando lo están intentando en primera instancia con Luis López García. Fernando Álvarez, quien lició mucho con el equipo de Centinelas hace dos semanas, tuvo dos intersecciones, provocó un balón suelto en esta ocasión. En el primer cuarto, al inicio del encuentro, ya provocó un balón suelto. Y hay que estar muy pendientes de ese número 24, Álvarez de Pieles Rojas. En tres ocasiones le dio la pelota frente a Centinelas para dos anotaciones de seis. Cuando se va al aire fijando, hace incompleto, estaba sobre de él. Rapidísimo este hombre que es Luis Cano Semil. Así es. Luis Cano Semil. Es hermano de Oscar, ¿verdad? Ese es hermano de Oscar, Oscar tuvo que dar de baja y Luis tomó su número. Oscar jugaba de linebacker y ahora Luis está como ala defensiva, pero con el mismo número con que jugaba Oscar. La yarda 44 colocada a la pelota con tercera oportunidad, con diez y media por avanzar, cuando vemos aquí al staff de entrenadores de la tribu de Zacatenco. En poli-universidad, Alejandro Quijano, buscando, encuentra el pase incompleto, perseguido muy de cerca por Jairo Jiménez Sánchez. Muy interesante, se han rojado este encuentro, dado que es una gran sorpresa ver a Alejandro Quijano, este quarterback número siete. Clasificado entre los cinco primeros, lo que, coreback pasadores, de la conferencia de liga mayor. Y dado que es el equipo, pues, novato, ¿no? Eh, mantenerse durante las tres primeras fechas, al nivel de Jaime Urquidi, al nivel de Edgar Zapata, Vector Linares, etc. Se dice fácil, pero no, no lo es. Aquí está el equipo Benjamín, de la escuadra de los Pieles Rojas, dispuestos a la patada. En este, tiene un gran pateador, Pieles Rojas, lo van a ver ustedes en este instante. El guardo Barba. Aunque ahora, la inclinó muchísimo, muchísimo la inclinó, ahora Barba, pero es un magnífico pateador, se está quitando todavía los nervios, Alberto. Así es, pues, no aprovecharon ese balón suelto, los Pieles Rojas, quien hace dos semanas, también tuvieron muchos problemas, para consolidar, una buena serie ofensiva, así que, le salió, con nada, al equipo de los Cóndores, ese balón suelto, de Odín García, así que, primera oportunidad, nuevamente, para los universitarios. Van a seguir machacando, los universitarios, por el centro de la línea, que les está dando, con Odín García, a pesar de que soltó la bola, bueno, ya entró a su lugar, nada más, nada más, este, el número 32, Iván Romero. Primera oportunidad, diez por avanzar, en la 34, estaban empezando la ofensiva, en esta ocasión, los Cóndores. Yo me imagino, que mucho, vieron, cuando se enfrentó, Pieles Rojas, a Sentinelas, y recordarás, y ustedes, amigos aficionados, si es que vieron ese partido, recordarán, que hubo, grandes avenidas, en el centro de la línea, sin embargo, al ir pasando, el partido, Pieles Rojas, se asentó, y prohibió mayores avances, a Sentinelas, Cóndores, ahora al ataque, por ese mismo obstáculo, el que estábamos platicando, ahora enviando, a su corredor, que es, Romero, y lo deja colocado, en, yo creo que van a tener que llamar, no, tercera oportunidad y media, los Cóndores de la Universidad, están clasificados, en sexto lugar de la tabla, hasta esta, cuarta jornada, con un juego ganado, y dos perdidos, 38 puntos a favor, y 51 en contra, así que, muchos problemas, a la ofensiva, sobre todo, Arturo Alonso, ha trabajado en eso, esta semana, aquí tenemos la repetición, que la ofensiva, anote puntos, porque su defensiva, se ha comportado a la altura, pero la ofensiva, es la que no ha, producido puntos a su favor, vamos a ver, si pueden lograr, el primer y diez, ahí está enviando, Enrique Novello, algún cambio, en la acción, y, nada, lo detuvo atrás, con el número 43, me dio la impresión, de que lo habían mandado, a disparar, Horacio González Martínez, y está deteniendo, muy atrás, a este Romero, así, aquí cabe señalar, que la anterior ofensiva, de Cóndores, Pilar Rojas, le estaba enfrentando, con una defensiva 43, es decir, cuatro hombres en la línea, y tres defensivos medios, al linebacker, ahora le ponen, cinco sobre la línea, dos linebackers, dado que están corriendo, muchísimo por la línea, y con este disparo, pues ya ve usted, este número 43, alcanza a detener, José Medrano, Jodiño, a la patada de despeje, de la yarda, 30, está realizándolo, una buena patada, elevada, tarda, y el equipo, especial, llega y vean ustedes, no había nadie, que le pudiese quitar, cuando menos, a alguien, Gustavo, nos tiene datos, interesantísimos, al inicio de este partido, ustedes lo conocen, Gustavo Castillo, es el hombre que se encuentra, en el campo, adelante Gustavo, si amigos accionados, buenas tardes, pues un fuerte encuentro, que se va a escenificar, que se está escenificando, ya aquí, en el Joaquín Amaro, la ofensiva de los cóndores, que tiene que fructificar, ya que, en la temporada, pues, no se ha visto, a ese Edson Solorio, a Marco Antonio Palomino, esas grandes escapadas, que tienen, pero se están enfrentando, con una de las, defensivas más poderosas, de la liga, tenemos a Fernando Ayada, uno de los líderes, tacreadores de la liga, y apoyado, por su profundo, este 24, Fernando Álvarez, el mejor interceptor, de la liga, gracias Gustavo, Héctor Hernández, ahora dejando la pelota, en segunda oportunidad, con 8 para avanzar, ganancia de 2, están en la yarda, 20 aproximadamente, terreno de pieles rojas, buen engaño, por parte, de Quijano, el pase es completo, cerca del primer 10, a unas 3 yardas, de lograrlo, 10 en la taclea, de inmediato, Mauricio García de la cadena, que no esperaba, que saliera el hombre, hacia la escuadra, él estaba cubriendo, un poco más al fondo, otro receptor, y cuando ve que sale cruzado, el ala cerrada, hacia su área, pues no atina más que a bajar, y detenerlo, de inmediato, muy valintemente, por cierto, ya que el ala cerrada, pesa bastante, este número 9, Carlos Ramos, que hace dos semanas, se aventó una anotación, de más de 90 yardas, lo recordará, tercera oportunidad, 2 y media, por avanzar, Quijano, manda a hombres, movimiento, se convierte, en dos receptores, y del lado contrario, es donde está atacando, para tratar de conseguir, ese primer y 10, que nos va a dejar en, vamos a ver, está muy dudoso, todavía, si es o no, porque Armando Rodríguez, es el árbitro principal, el referee, cuando aquí aparecen, nuestros teléfonos, para usted que vive, en nuestra hermosa república, y para todos los aficionados, que quieran comunicarse, recuerden, 396-8177, y con sus extensiones, para que se comuniquen, con nosotros, primera oportunidad, 10 por avanzar, para la tribu piel roja, Quijano, están, tratando de imponer ya, su vía terrestre, frente a una de las defensivas, que ha tenido mucho trabajo, en lo que va de esta, temporada 1994 Alberto, una defensiva, que demostró, que tiene, muchos, muchos, jugadores excelentes, la semana pasada, solamente en 10, con 10 puntos, le permitieron, a los borregos salvajes, del tecnológico de Monterrey, Jaime Urquí, el mejor coreback, de la liga, estuvo totalmente, nulificado, esto habla, muy bien, de la defensiva Cóndor, que hoy, tiene una prueba importante, ante los piler rojos, están utilizando, defensivas 50, te has fijado, Alberto, y ustedes, amigos aficionados, que por principio, están utilizando, muchas defensivas 40, sin embargo, algo están notando, en los ataques, están cambiando, a la defensiva 50, ayer, Águilas Blanquer, la utilizó muchísimo, y con ello, frenó, a centinelas, si así es, normalmente, cuando eso pasa, Sergio, es cuando están corriendo, por el centro, o por algún lado, de la línea, y ayer lo vimos, ayer lo vimos, la trampa doble, que estaba sacando, centinelas, Tijano, con problemas, sin embargo, hubo buena protección, el pase se extendió, tanto que abandonó, el terreno de juego, iba dirigido, a las manos, de Cerezo, Eduardo Cerezo, número 88, de la tribu, y ahí están los teléfonos, las extensiones, son 104, 123, 142, 138, o el 341, 26, 27, al interior, de la república, 915, y estamos listos, para recibir sus llamadas, tenemos de verdad, mucho gusto, de todos los que nos hablan, del interior, hay equipos, diseminados, por todos lados, y nos da, mucho gusto, recibir sus llamadas, y sus opiniones, última oportunidad, tres por avanzar, barba al despeje, y ahora sí, tiene nada más, que patar, ya lo voló, está tocando, la yarda 10, en la 9, en la 8, para ser precisos, abandona la pelota, el terreno de juego, lo que decíamos, barba, es un arma ofensiva, así es, Eduardo Barba, Sandoval, que juega de esquinero, es toda un arma ofensiva, como ya lo mencionaba, Sergio Villamar, a la hora de patear, peligrosísimo, tiene un auténtico cañón, además de que tiene mucha puntería, para encajonar, y va a ser importante, cuando vemos al staff, de entrenadores, de la escuadra universitaria, continúan los controles, Enrique Novello, Quijano, será primo de Quijano, de Piela Roja, buscando, encuentra el receptor, pero, estás hablando, de los velociraptors, o los, que decían los muchachos, es, es, es uno de los, escuadrones de la muerte, estos jóvenes, del perímetro de Piela Roja, así es, ellos se autonombran, los velociraptores, el equipo de, profundos, más connotados, de la liga, son los líderes, interceptores, son, verdaderamente peligrosos, para todos los corebacks, porque, los cinco profundos, son, excelentes jugadores, hay que pensarlo, con ese perímetro, para lanzar un pase, de Piela Roja, el camino, con, este número 32, que es, Iván Romero Benítez, detenido, como ustedes lo pudieron apreciar, sin mayor oportunidad, perdió yardaje, tercera oportunidad, 11 por avanzar, el balón está en la yarda, 7, que buen trabajo, de Miguel Castro Guevara, número 90, que fue el hombre que, entró, sintió el bloqueo, pero trabajó hacia abajo, muy buen trabajo, porque, porque cuando tenía el bloqueo, muy fuerte, con mucho peso, te desbalanceas, si te mantienes arriba, lo mejor es, mantenerte hacia abajo, de la estructura del corredor, y ahí lo detuvo, perfectamente bien, aquí vemos a Iván Romero, el número 32, va buscando Novello, a quien, no encuentra, tampoco, trata de cortar el camino, hasta que finalmente, es detenido, cuando interviene, directamente, en la acción defensiva, Juan Reyes López, última oportunidad, 9 por avanzar, lo que dice, del poderío, de la defensiva, de este escuadrón, que dirige Clemente Carbón, a quien vemos, aquí en pantalla, espaldas, aquí Clemente Carbón, este es Carbón, señor muy alto, aquí está la repetición, Enrique Novello, fíjese usted, cómo voltea, y va a tirar el pase, pero ve, ahí a tres, que cuatro defensivos, mejor recibe correr, tiene la pata de espeje, por parte de Ernesto Sosa, bastante buena, como la costumbre, la devolución, por parte de Pielerrojas, número 29, se quita uno, al segundo, ya no se le fue, una muy buena devolución, ha pasado la mitad, del terreno de fuego, y yo no te iba a mencionar, el pateo, dio la oportunidad, a Pielerrojas, de estar en campo enemigo, pero hay un bloqueo, abajo de la cintura, si no me equivoco, pero vamos a dejar, que Jorge Armando, después de que se lo comuniquen, nos lo diga, en un instante más, con el micrófono inalámbrico, que tiene Canal 11, para que no haya duda, de lo que se está marcando, en el terreno de fuego, y en el instante, en que el árbitro principal, aquí lo tenemos, después del cambio de posesión, número uno, de la escuadra Guinda, bloqueo ilegal, diez yardas de penalización, primero y diez para Guinda, ahí está Fernando Ayala, el hombre que ya mencionaba, nuestro querido Gustavo Castillo, allá en el terreno de juego, mencionaba que es, uno de los mejores, sacleadores de la liga, Gijano, continúa en los controles, de la escuadra, del Politécnico, pues a mí me dio la impresión, que tenía mejor oportunidad, y se sigue derecho, aunque él, prefirió cortar el terreno, hacia el lado contrario, tuvo una ganancia, de dos yardas y media, para la escuadra Piel Roja, cualquier chica, le pediría a las pestañas, a Luis Manuel López, precisamente la poda, en el pestañas, muy tupidas, muy chinas, un corredor muy rápido, él estuvo algunos años, con las águilas blancas, haciendo inclusive, selección politécnica, y bueno, pues desde el año pasado, demostró que Piel Rojas, también tiene con qué, Alejandro Gijano, con receptores abiertos, en cada extremo, está cambiando la señal, lo que le llaman, los audibles, no hubo ningún problema, el pase, con el engaño, parecía que iba primero, al gancho, y después se fue al profundo, al poste, nada, estaba bien cubierto, estaba García de la Cadena, pendiente de él, entra en la tercera oportunidad, las mismas seis y media, por avanzar, va a ser una lucha de velocistas, entre Miguel Rodríguez Juan, a quien recordamos, desde la vocacional 4, como un excelente, receptor abierto, rapidísimo, y este hombre, número 13, Mauricio García de la Cadena, que es velocista, del equipo de atletismo, de la Universidad Nacional, tercera oportunidad, seis y media, por avanzar, Alejandro Gijano, ya está, listo, vieron a Clemente Carmona, con la mirada clavada, en sus pupilos, el pase, interceptado, interceptado, perfectamente bien, por Gerardo Cavada, esperó, parecía que lo iba a volar, sin embargo, este vi el timing, voló por el balón, se quedó con él, y los cóndores, tienen la pelota, quitándoles otra oportunidad, a los Pieles Rojas, de qué manera, la fue midiendo, este Gerardo Cavada, todo el tiempo, no perdió la pelota, 23 años, él es ingeniero civil, él jugó, intermedia en los Gamos, está jugando su quinto año, él es el esquinero, número 35, de los cóndores, el ingeniero civil, aquí fue, midiendo perfectamente, el cálculo, ahí tenía el pase, exactamente, interceptado, en la yarda 22, en la yarda 21, exactamente, así que, nuevamente, las defensivas, se está tornando esto, en un juego defensivo, como el que tuvimos ayer, donde los puntos, van a ser muy importantes, es necesario acercarte, aunque sea el tiro de gol de campo, porque los puntos, son muy valiosos, 3 minutos 41 segundos, restan ya, para concluir, el primer cuarto del partido, Enrique Novello, Enrique, suelta, el pase, incompleto, lo tuvo, por momentos, en sus manos, sin embargo, no lo pudo, asegurar, este hombre, con el número 82, Emiliano, Palacios de los Reyes, y entrará, la segunda oportunidad, ahí está el marcador, Canal 11, el marcador, 0 a 0, cuando restan, 3.31, en el reloj, para concluir, el primer cuarto del partido, segunda oportunidad, 10 por avanzar, aquí la repetición, exactamente, aquí va, mira, se quita la primera, que buena bloqueada, y va hacia adelante, el envío, buen envío, un poco bajo, lo tenía en las manos, realmente, y tenía el primer, y es lástima, la situación, es un poco complicado, como receptor, ir por ese tipo de bolas, con formación, y el hombre en movimiento, hacia el lado izquierdo, arriba de su pantalla, Rafael Díaz, la jugada por el octácle, nada, y ahí está lo que estabas mencionando, juego de defensivas, de estrategia, en la defensa, ante uno de los, equipos, novatos, que acaban de, ingresar, a la conferencia, liga mayor, de la organización nacional, estudiantil, de fútbol americano, ya nos contaba, el coach Clemente Carmona, que el año pasado, terminaron su elegibilidad, casi la mitad, de los jugadores, así que es un plantel, totalmente renovado, pero que está demostrando, que quiere llegar, a la semifinal, tercera oportunidad, ocho por avanzar, movimientos, pues el chip, puede ser legal, a menos de que el centro, no haya entendido el conteo, cuando vemos aquí, al mariscal de campo, de la escuadra, Enrique Novello, él fue el que se equivocó, precisamente, se echó para atrás, y eso es una provocación, se lo tengo como provocación, porque puede mover un pie, defensivo, Cóndor, número 14 y 80, falso arranque, cinco yardas de penalización, repite a jugarse, la tercera oportunidad, esto es una situación clave, el coreback, es el que en el hall, ahí en la reunión, da la voz de salida, y él se equivocó, esto habla de que Enrique Novello, no está totalmente concentrado, en el encuentro, está preocupado, y es raro ver, un procedimiento ilegal del coreback, Enrique Novello, tercera oportunidad, son tres y media yardas, por avanzar, está buscando a quien, dificultades, y es detenido inmediatamente, por estos, de los irraptores, ahora por el número 90, Miguel Ángel Castro, y vinieron aquí, los chicos de Pielerosa, nos dijeron, nosotros somos los irraptores, no sé si nos lo pusieron, como tarea, como trabalenguas, pero así, se denominan, o autodenominan, y nosotros, con mucho gusto, claro, cuarta oportunidad, nueve por avanzar, viene la patada, bastante alta, le da el tiempo, al equipo especial, y rodeado de cóndores, cae, con el número 39, Abel Hernández Castro, ahora los dejaron, más atrás, y ahí está, detenida, la escuadra de Pielerrojas, un minuto 55 segundos, restan en el reloj, para concluir, los primeros 15 minutos de juego, de este encuentro, que se está antojando, muy interesante, a los aficionados, al fútbol americano, les gusta ver, la entrega, de los jóvenes deportistas, y este es una, un adelanto, de lo que habremos de ver, a lo largo del partido, primera oportunidad, son 10 por avanzar, el balón colocado, a la altura de la yarda, número 30, Quijano, pone el movimiento, a López, la jugada, del lado contrario, es lo que están haciendo Alberto, mandan el hombre, el movimiento, hacia el lado derecho, en este caso, y la jugada, viene del lado contrario, tratan de, destroncar, a la defensiva, de los cóndores, pero tienen, mucha experiencia, fue casi una encuerada, al sacar la objetiva rápida, por el lado izquierdo, con el movimiento, como tú dices, hacia el lado contrario, sin bloqueo, directamente, hacia el ala defensivo, Quijano, con una defensa 52, la que se encuentra ahora, tiene presión, el pase rápido, lo tiene completo, pero el defensivo, bueno, si ellos son los velociraptores, estos que serán, también son muy rápidos, y también son entregados, sobre el partido, fieles rojas, fieles rojas, fieles rojas del Politécnico, marchan, en el quinto lugar de la tabla, con dos juegos ganados, y uno perdido, 54 puntos a favor, y 40 en contra, una diferencia de más, 14, ahí van, ahí van los fieles rojas, están de regreso, en la conferencia fuerte, y tienen posibilidades, aquí vean, que rápido actuó, precisamente, José Luis Rocha, de la torre, el profundo, que no le permitió, más que tres yardas, tercera oportunidad, y siete, otra vez al aire, pero tiene el disparo, desde muy atrás, estas jugadas son, de sensación, buen trabajo de Juan Venegas, rapidísimo el disparo, y más que nada, nunca dio tip, nunca se acercó, desde antes a la línea, para, para prevenir a Alejandro Quijano, simplemente, se quedó parado en su lugar, y arrancó, aquí tenemos a Juan Antonio Venegas Briones, linebacker de 24, ingeniero civil, proviene de los bucaneros, y está en su cuarto año, otro de los ingenieros ya, titulado ya, cuando hablamos de eso, Alberto nos da mucho gusto, porque siempre hemos, mencionado en Canal 11, que es un canal cultural, la labor de estos jóvenes, combinando el deporte, con los estudios, y cuando ya los ves recibidos, y su quinto año de experiencia, ya van de salida, vamos al partido, aquí está tomándola de aire, hay pañuelos, señalando falta, se escapa, Odín García, Odín se va, buscando todavía, la protección de su bloqueador, y llega a la zona final, Odín García, un precioso regreso, que puede ser opacado, por un pañuelo, cuando vemos aquí, a Odín García, 23 años, él es licenciado, en mercadotecnia, proviene de los red, haber sido Jorge Armando, Julio César Rodarte, el número 11, que mencionó, es novato, quizás a ellos, se deba el castigo, se les quita, seis puntos importantísimos, primera oportunidad, 10, la última jugada, del primer cuarto, Novello, por su propia cuenta, trata de, ganar unas cuantas yardas, imposibles, ante la defensa, del escuadra de Zacatenco, bueno, pues seis puntos, que se fueron, por un castigo, hay que apuntarlos, esta anotación, Odín García, es una amenaza, para todos los defensivos, en esos regresos, de patada, a la semana, los rojas, lograron mis ofensivas, 11 yardas, y seis, es decir, que las defensivas, de ambos equipos, ahorita están, interviniendo, a su máxima capacidad, gracias Gustavo, vamos al segundo cuarto, en estos instantes, arrancará el reloj, y Eduardo Blanca, con la narración, gracias Sergio, aquí vemos la trampa, bloqueo, que no se le dio muy bien, este número 58, Héctor López Villa, que juega de centro, pero está, lo están aquí utilizando, como guardia, del lado derecho, salió como trampa, por atrás del centro, Roberto Aparicio, buscando, al linebacker, pero pues, atascó muy bien, el tackle hacia adentro, no le permitió gran cosa, porque detrás de él, se quedó atascado el corredor, va a venir la tercera oportunidad, y seis yardas por avanzar, este es Enrique Novello, el coreback, doble hombre abierto, por cada lado, un solo corredor atrás, Novello viene para atrás, un receptor, ahí está el envío, completo, de inmediato, estaba ahí, con el linebacker, con el número 43, Horacio González, y José Luis, Figueroa, Galvez, con el primero y diez, para los cóndores, ya lo dice la estadística, menos de 30 yardas, han conseguido las ofensivas, de ambos equipos, en esta primera mitad, así que este primero y diez, es importante para los universitarios, los teléfonos en el estudio, el 341-96-27, y el 396-81-77, con las extensiones 104, 123, 142, y 138, recuerde, si nos habla usted, de los estados de la república, LADA 91-5, estamos rompiendo récords, cada semana en llamadas, la semana, en el Cóndor Estec, de Monterrey, además de que, tenemos la innovación, nuestro equipo de trabajo, nos informó que, a la llamada 100, a la persona que sea, la llamada número 100, va a recibir un premio, la llamada 200, el doble del primer premio, y la 300, y así nos vamos, imagínese lo que va a recibir él, la llamada 1000. No, pues imagínate, por cierto, muchísimas gracias, al ingeniero Ubaldo Rendón, que nos llamó, desde Hermosillo, Sonora, a él y a toda su familia, pues para, para, decir que le encantó, que estemos transmitiendo, sobre todo a las Águilas Blancas, él es un ex Águila Blanca, de los 70, así que aquí están, los cóndores, la optativa, Romero, no consigue gran cosa. Y fue un gran engaño, Odín García, hizo el engaño, como que él había abrazado ese balón, pero se le entregaron, al otro corredor, no logró nada, esto habla muy bien, de la defensiva, se están aplicando, aquí tenemos al número 90, precisamente, Miguel Ángel Castro Guevara, jugador, de 1'69", y 70 kilogramos, así que, aplicándose la defensiva guinda, los pieles rojas, del guinde y blanco, del Politécnico, segunda oportunidad, y 10, poniendo en aprietos, a la ofensiva Condor. Enrique Novello, con dos corredores atrás, en T, viene para atrás, cara del gatillo, parece que rebotó el balón, efectivamente, pegó primero en el piso, y de todos modos, no la pudo agarrar. Sigue teniendo, mala mira este, Enrique Novello, la pregunta del día, recuérdela, ¿cuál fue el marcador, en la semifinal, de 1989, entre los pieles rojas, del Instituto Politécnico Nacional, y Cóndores de la UNAM? Un sensacional encuentro, allá en el México 68, 1989, la fecha no la recuerdo bien, pero ha de ser, 9 de noviembre, así que... Yo recuerdo, que pieles rojas, en aquella época, lo traía Manuel Rodero, y era un equipo corredor, y en ese partido, sacaron el arma aérea. Ahí está, la intersección, por parte de quién, del hombre de quien, ya le hemos, multimencionado, hace dos semanas, y hoy, este número 24, Fernando Álvarez. Uno de los mejores, profundos de la liga, Fernando Álvarez Duerta, jugador de, 1.81 y 85 kilogramos, él está con su cuarta temporada, aquí lo tenemos precisamente, ya provocó un balón suelto, ya provocó la intercepción, Enrique Novello, quien no tiene, todas consigo en esta tarde, aviente el pase, y exactamente, se atraviesa este Fernando Álvarez, quien desafortunadamente, puso una rodilla, que si no, hubiera logrado unas 15 o 20 yardas, quizá la anotación, aquí otro ángulo, vean, exacto este Fernando Álvarez, buen trabajo, de los profundos, de los Pieles Rojas. Primero y 10, Pieles Rojas, a la mitad del terreno del juego, la optativa rápida, allá va Quijano, Alejandro, corriendo, para el otro lado, continúa su vida, allá va Alejandro, finalmente, se le cuelga, este número 99, Marco Antonio Fersurri, alza a la defensiva, que lo tuvo que alcanzar, desde la línea, aquí está Alejandro Quijano. Alejandro Quijano, 23 años, sexto semestre, de ingeniería textil, él viene de los Osos Blancos, de Boca 10, está jugando, su tercer año, veamos cómo, a contraflujo, inició la optativa, hacia el lado izquierdo, rompió totalmente, el flujo de la jugada, los defensivos, no lo esperaban, así que logró, un importante, primero y 10. Aquí está el primer envío, luego el primero y 10, con Rodríguez Wong, el pase es completo, y allí estaba, con el número 37, de la escuadra, de los cóndores, Jorge Alcántar, quien el año pasado, si usted lo recuerda, le fracturó, las costillas, a Mario León, Zulbac, de las Aiglas Blancas, en una carrera, por el centro, y este Miguel Rodríguez Wong, jugador excepcional, usted va a saber, por qué, durante nuestra transmisión, no lo pierda de vista, Miguel Rodríguez Wong, jugador de segundo año, del equipo de Fileron, segundo y seis, se mueve el ala cerrada, y el lado opuesto, Alejandro Quijano, entregando por el centro, a este número 40, David Martínez, consiguiendo un avance, por afuera del gar derecho, así que, así que, bueno, pues se está acercando, ya peligrosamente, la tribu piel roja, y está prácticamente, tocando la puerta, de los cóndores, por lo menos, están a tiro de gol, de campo, tercera y dos, Alejandro Quijano, se mueve el pestañas, Miguel Ángel, perdón, Luis Manuel López, el pase por arriba, buscando al ala cerrada, el clavado, de este, Carlos Ramos, no la alcanzó, buscaban ya la anotación, pero a centímetros, se quedó Ramos Lortia, de lograr la anotación, se le quedó un poquitito, largo el pase, Alejandro Quijano, buena jugada, es un engaño de carrera, y sale el ala cerrada, en trayectoria de recto, atrás de los linebackers, desbaratando totalmente, la cobertura de los profundos, Arturo Alonso preocupado, preocupado, porque 0-0, 11-33 en el reloj, y los pieles rojas, tienen una posibilidad, de anotar, los puntos van a ser claves, van a intentar un gol de campo, de 35 yardas, tenemos precisamente, a Eduardo Barba Sandoval, el especialista, va a intentar, los primeros 3 puntos, son 35 yardas, totales lo hace, bueno, por el centro, pieles rojas, arriba en el marcador, segundo cuarto, 11-26, 3 para el Politécnico, 0 para la Universidad, que bárbaro, que manera de dejar ir la pierna, con toda la técnica, aquí tenemos a Eduardo Barba Sandoval, 21 años, cuarto semestre, de contaduría, él proviene, de los borregos salvajes, del Etec de Monterrey, Campus Estado de México, está en su segundo año, es un excelente, pateador, además de profundo, aquí tenemos la repetición, así es, aquí viene la bola, a este muchacho, se lo pelearon prácticamente, muchísimos equipos, de la liga mayor, el Etec de Monterrey, Campus Monterrey, la Universidad de las Américas, Osos, Cóndores, muchísima gente, y ve usted nada más, que tribuna, pero que tribuna, tiene pieles rojas, y que muchachas, también guapísimas, como siempre, la, la, la porra, la porra, y además de que, mucho escándalo, siempre hace mucho ruido, la tribuna piel roja, ¿no? Con el famoso tambor, ¿no Sergio? son la tribu, la tribu piel roja, y aquí está presente, la patada, Odín García, peligroso, fue a quien le fue a tocar la bola, comienza a salir, a la diez, y finalmente, en la taclada, Luis Manuel López, el corredor de quinto año, de los pieles rojas, lo taclea, no llegó más, allá, a la yarda quince, a la dieciséis, recibió la pelota, cinco yardas, adentro de las diagonales, lo pensó, fracción de segundos, Odín García, dijo, salgo, no salgo, salió, y perdió esas cinco yardas, precisamente, si él se hubiera hincado, sale touchback, la pelota sale a la yarda veinte, y vean el riesgo que es, porque los especialistas, de los pieles rojas, fueron muy rápidos, lo detuvieron inmediatamente. Le dio confianza, el hecho de que había devuelto, ya una patada, esta notación, primero y diez, Cóndores, cambio de coreback, Gabriel Díaz de León, número siete, desde la formación, te hay un hombre en movimiento, viene la optativa, entrega la primera opción, que es con Arturo Blancas, por, por fuera del GAR, la primera, perdón, no es nada tuyo, no, o por lo menos que yo sepa, he platicado con él, nos decimos primos, nos decimos primos, nada más como amigos, él es, como ya les comentaba yo, el año pasado, hermano, de José Blanca, el GAR medio, número cinco, del equipo de los aztecas, de la Universidad de las Américas, a quien le mandamos un saludo, no, tampoco es mi hermano, me acaba de estar aquí, pero no, no es mi hermano, segunda oportunidad, segunda y cuatro, Gabriel Díaz de León, un solo corredor atrás, doble receptor, del lado izquierdo, por el centro, con su corredor, de inmediato, los linebackers, ahí están con el número 43, Horacio González, rápidamente, los linebackers de Pieles Rojas, como de ahí, las blancas, bajan rapidísimo, trae toda la escuela del Politécnico, y en esta situación, van a quedar muy cerca, necesitan la yarda 26, el árbitro va a colocar, está colocando en estos momentos, el balón, desde ahí va a observar, la cadena, Jorge Armando Rodríguez, tiene el primero y diez, dice que tienen el primero y diez, Clemente Carmona, ahora, ante la situación de defender, esos tres puntos, evitar que Gabriel Díaz de León, el nuevo coreback de los Cóndores, logre avances, ya lo tienen perfectamente detectado, así que, vámonos, primera oportunidad de diez. Esto es la formación, te viene el nuevo, la optativa con Gabriel Díaz de León, el engaño, y el mismo, rapidísimo, Gabriel Díaz de León, el quesos, le dicen ahí en Cóndores, así que ganan ahí unas, fácilmente, cinco yardas, está manejando bien, bien la optativa, sobre todo del lado derecho, hace rato vimos, cómo se le entregó precisamente al corredor, en esta ocasión, decide el correr, la tribuna universitaria, los Cóndores, que, lógico, ha bajado, el equipo de Cóndores, no está como en sus mejores épocas, no, ya no está la afluencia, tan grande de aficionados, pero aquí tenemos a Gabriel Díaz de León, completo, pero por un jugador de banca, ese no se vale, así que, tercera oportunidad, y así fue, lo que se ve no se juzga, es más, hasta se lució, hasta se lució, pues un clavadón, que se aventó Rafael Díaz Barriga, que no es nada, de Baristo Galito Díaz Barriga, receptor de las aislas blancas, así que va a venir la tercera oportunidad, muy importante en este momento, son cinco yardas por avanzar, formación T en profesional, con el ala cerrado del lado derecho, viene de nuevo la opción, ahora, ahora por fuera del tackle, y fue una mala lectura de Gabriel Díaz de León, otra vez la optativa, ahora hacia el lado izquierdo, hizo el acompañamiento con el corredor, y dejó la pelota, los cóndores a la ofensiva, es la segunda peor de la liga, con 496 yardas, solamente adelante de Tigres, que marchaba hasta ayer en el último lugar, con 219 yardas, la segunda peor ofensiva de la liga, en yardas ganadas, por tierra, y por aire, en yardas totales, así que los cóndores, tienen muchos problemas, a la ofensiva, y aquí, fue la patada de despeje, pero hay un castigo, le pegaron, Paul Personal, en contra del pateador, esto es primero y diez automático, para los universitarios, de inmediato, de inmediato, es que hay una actividad, que es muy fiel, que normalmente es la familia, siempre va a seguir, su ganas, su pierda, pero además, la gente de tu colegio, de tu universidad, pues va a ir, va a ir a verte jugar, y entre más triunfales, después, malos vas a jalar, así que, lo que está, lo que está, aconteciendo en la tribuna, efectivamente, Gabriel Díaz de León, busca un receptor, allá va el envío, hacia el centro, está solo, completo, número 88, Eduardo Barba, es el hombre que, lo alcanza, no sé en qué formación, se encontrarían, que Eduardo Barba, no estaba justo, en el centro del terreno, del juego, el envío es completo, allí, iba solito, este número 88, de Cóndores, Marco Antonio Sánchez, para todo hay antídotos, serán los mejores profundos, de la liga, pero los encontraron, en esta trayectoria, que totalmente solo, Gabriel Díaz de León, hace una pinta, y al centro, precisamente, en dirección, hacia el poste, vean, totalmente solo, se encontraba, este Marco Antonio Sánchez, y Barba, muy en el fondo, lo logra taclar, así que los Cóndores, tienen una buena posibilidad, primero y diez, la jugada de atracción, con Iván Romero, allá va Romero, por el centro del terreno de juego, el linebacker, finalmente atina a detenerlo, son los dos linebackers, con el número 43, y con el número 56, con siete yardas, Iván Romero, 22 años, él estudia el cuarto semestre, de relaciones internacionales, él jugó su intermedia, con los perros negros de Naucalpan, está en su segundo año, Iván Romero, segunda oportunidad, y tres yardas, por avanzar, Gabriel Díaz de León, viene para atrás, busca un receptor, hacia el otro lado, le envío, incompleto, está el pañuelo, está el pañuelo, indicando que estaba ahí, muy pegado Eduardo Barba, en una cobertura personal, porque Eduardo Barba, es el esquinero, así que se fue pegadito, a él personalmente, hacia adentro, y algo que pasó, en esta jugada, no lo alcanzamos a ver, en la televisión, pero los entrenadores, en jefe, estaban pidiéndole, tiempo fuera, a su defensiva, que pudieran ajustar, Gabriel Díaz de León, logró sacar, este balón, conectó, con su receptor, el pase fue incompleto, pero le van a marcar, el castigo, el pañuelo, fue muy cerca, de donde estaba el receptor, aquí está Jorge Hermano, el pase, no es cachable, pero el defensivo Guinda, número 10, comete un uso ilegal, de las manos, que le cuesta, desde donde se centró la pelota, cinco yardas de penalización, y queda colocado Cóndores, en primero y gol, usted ha fijado, y ustedes amigos aficionados, cuando vemos Eduardo Barba, que desde que Canal 11, le ha puesto un inalámbrico, al árbitro, ni los aficionados protestan, se oyen todo el estadio, sí, perfecto, sí es cierto, sí es cierto, antes cuando marcaban algo, la tribuna, se metía con el árbitro, y ahora, como el árbitro está conectado, inclusive con el sonido local, todos los aficionados, se quedan callados, se escuchan, y pues, ¿qué le puedes decir, cuando lo que se ve, no se juzga? claro, además, te está explicando claramente, la regla, lo que no pasaba antes, era que, tú me digo, entendías como aficionado, porque no estabas dentro de la jugada, pues, lo que alcanzas a ver de regla, más lo que está tan lejano el campo, pues, y más la pasión que traes, de que tu equipo está ganando, sobre todo eso, entonces, dices, no fue, segundos en el reloj, así es, primera oportunidad, cinco yardas, para anotar, el correo va, que es Gabriel Díaz de León, allá va, el engaño de carrera, decide ir hacia afuera, el envío, a punto de hacerlo completo, le rebotó en el pecho, a Arturo Blanca, buen trabajo, de Gabriel Díaz de León, buen trabajo, Rolando, esperando a que se desmarcaran, los jugadores, pero muy bien, este número cinco, Abel Zavala González, quien la semana, hace dos semanas, interceptó en dos ocasiones, aquí otra vez, metiéndole presión, impidiendo que el pase, fuera completo, Arturo Alonso, ya cantaba esa anotación, aquí lo tenemos, el avión muy, muy cerca, pero segunda oportunidad, y los cóndores, todavía tienen posibilidades, están en la yarda, cinco del Politécnico, segunda oportunidad, las mismas cinco, por avanzar, hay un tiempo fuera, en el momento justo, Eduardo, la misma yarda, cinco del Politécnico, los cóndores, con la posibilidad, ocho minutos en el reloj, Gabriel Díaz de León, con los controles, y aquí está, Gabriel Díaz de León, en la formación, de un receptor, movimiento del lado derecho, del lado izquierdo, doble a la cerrada, por fuera del tackle, la optativa, es una optativa, belly, optativa, de otra manera, le llaman, vir, por fuera del tackle, en la primera opción, con el fullback, en vez de mandarlo, por dentro del tackle, lo manda por fuera, buscando encontrar, el bloqueo en ángulo, no consigue mucho avance, aquí Arturo Blancas, es detenido de inmediato, por ala defensiva, y tackle, también ahí está, el linebacker, lo que pasa, es que es una optativa, hacia el lado débil, hacia el lado, el ala cerrada, está del lado contrario, entonces, la primera opción, se hace contra el ala defensiva, jugada importantísima, bueno, ahora hay doble a la cerrada, receptor del lado izquierdo, y aquí va llegando la optativa, y no, 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 se le entregó a Odín García, y era la misma señal, era la misma señal, solo que ahora había doble a la cerrada, uno de cada lado, buscaron hacerla, Gabriel aquí, honestamente, pues creo que le faltó un poco de lectura, debió haber sacado la bola y correr, porque se le abrió un huecote al mismo, va a venir la cuarta oportunidad, y, con la seguridad, aquí está nuevamente, veanlo usted, ahí están, Juan Ignacio Santana, y participando también, Horacio González, la estaban esperando, de inmediato fueron sobre el corredor de los Cóndores, lo máximo que pueden sacar, es un intento de gol de campo, va a ser un intento de gol de campo, de 20 yardas, es prácticamente un punto extra, la bola está en la yarda 3, Juan Carlos García Tirador, uno de los mejores pateadores de la liga, sin problemas, lo conecta, así que el partido se empata, los Cóndores, con una buena serie ofensiva, 3, logran 3.6, minutos 29 segundos, en el reloj, el partido está empatado, estamos en las acciones, del segundo cuarto, Gustavo Castillo, nos va a dar el sumario, de esta serie ofensiva, precisamente como fue, mientras vemos la repetición, Juan Carlos García Tirador, con prácticamente un punto extra, muy cerca, gol de campo de 20 yardas, adelante Gustavo, como fue la serie ofensiva, de los Cóndores, en la que consiguieron el empate, una ofensiva, que se llevó, se llevó de tiempo, casi 5 minutos de juego, iniciaron en su yarda 15, recorrieron todo el campo, llegaron hasta la yarda, 5 del campo de los marcadores, 3 a 3, empatado en este encuentro, así que le empezaron, desde la yarda 5, llegaron a la yarda 3, la bomba fue el partido, 45 yardas, 45 yardas, y el partido está empatado, tenemos el regreso, precisamente de los Pieles Rojas, el número 33, ya logra la banda, y buena, un buen regreso, hay un pañuelo, en el terreno de juego, Hugo Félix Molina, Hugo Molina Félix, el regresador, de los Pieles Rojas, seguramente va a ser, un bloqueo ilegal, aquí tenemos la repetición, así que aquí está Hugo, Medina, con la devolución, comienza a buscar, la banda del lado derecho, y vea usted como franquea, primero esta parte, ahí se vio el bloqueo ilegal, hoy el canal no se tiene unas tomas, ingeniero Fonseca, si nos puede dar otra vez, esa repetición, en donde se ven las manos, en la espalda del que va a taquear, por parte de Cóndores, ahí lo va a escuchar, guinda número 85, comete un bloqueo ilegal, por la espalda arriba de la cintura, desde el punto del fold, 10 yardas de penalización, primero y 10, para la escuadra guinda, perfecto, bueno, ahí está, primero y 10, Gabriel Mejía, fue el que lo cometió, así es, Alejandro Quicano, por el back, entrega Luis Manuel López, por el centro del terreno de juego, una yarda o dos, así es, un par de yardas, por el centro del terreno de juego, muy buena, buen comportamiento, de la defensiva, de los Piles Rojas, en primera oportunidad, y gol, en la yarda 5, detuvieron, ahí tenemos al número 70, un número 85, mira, ahí está, ahí está el bloqueo, por la espalda, vean, las manos, precisamente, por la parte posterior, de los shoulders, ahí está la repetición, bien marcada, por los árbitros, buena imagen, que tuvimos segunda oportunidad, son ocho yardas por avanzar, Alejandro Quijano, tiene al hombre, el pase demasiado alto, incompleto, entra una tercera oportunidad, y complicada, con ocho yardas por avanzar, así es, buscaba Guillermo Delgadillo, le quedó demasiado alto, el envío, no se lo pudo llevar, y además, ve que está muy bien, ahí el esquinero, muy pegadito, no le hubiera permitido, avanzar más, pinza, va a venir la tercera oportunidad, y ocho, con cinco minutos, y treinta y siete segundos, en el reloj, para que, se termine esta primera mitad, que ha sido realmente trepidante, un duelo de defensivas, como ya lo decía al principio, Alberto García, tercero y ocho, Alejandro Quijano, corre back número siete, con gemelos de primero izquierdo, y atrás dos corredores en T, Luis Manuel López, siguiendo el bloqueo, hacia el lado izquierdo, consigue ahí, unas cuatro yardas fácilmente, finalmente, no suficientes, para el primero y diez, va a entrar la cuarta oportunidad, otra vez, los equipos especiales, a despejar, ahora, la situación del terreno de juego, la está ganando, el equipo de los cóndores, y decía yo, otra vez, vamos a ver a Barba, que es un espectáculo, ver patear, Barba el especialista, y en el regreso, Odín García, y Edson Solorio, es un dueto sensacional, duelo sensacional, así que es una jugada importante, ahí tenemos precisamente, Barba Sandoval, jugador de segundo año, unos 75 y 86 kilogramos, su despeje corto, Edson Solorio lo tiene, justo en la yarda 50, al medio del, al medio campo, exactamente una serie ofensiva, que va a tener importante, 4.48 en el reloj, Cóndores tiene la posibilidad, de acercarse, siquiera para lograr, un gol de campo, tiene un excelente pateador, en Juan Carlos García, tirador, pero obviamente van a ir, por la anotación, pero tienen enfrente, a 11 sensacionales, defensivos de los Pielerros, están a la mitad, del terreno del juego, ya de que la patada, no le salió tan extensa, porque buscó, colocársela, es un Solorio, pero pues tan bueno, el pinto como el colorado, Edson y Odín, son tremendos, primero y diez, primero y diez, Gabriel Díaz de León, aquí está detenido, el pase, vamos a ver, hay castigo, es riguroso, es riguroso, realmente, había uno, había uno, realmente lo mandó hacia afuera, pero si había un receptor, cinco yardas adelante, lástima, porque Gabriel Díaz de León, sin que árbitro lo considere, a la siguiente jugada lo comentamos, para saber si es a criterio, porque si había un hombre, en esa situación, Gabriel Díaz de León, segundo y veinte, Gabriel Díaz de León, con un hombre de movimiento, Gabriel, viene para atrás, es un receptor, hay pañuelos en el terreno, el envío lo hace completo, está en uno 30, y es sacado del terreno de juego, finalmente, inmediatamente detenido, así Gustavo, adelante Gustavo, es a criterio, es a criterio de los oficiales, por ejemplo, en este caso, el juez de línea, se da cuenta, que la trayectoria del receptor, iba hacia recto, no iba a regresar, en dado caso, que fuera regresando el receptor, tal vez hubiera podido marcar, paso incompleto, en este caso, la trayectoria del receptor Cóndor, iba recto, y por eso, el árbitro consideró, que el coreback, inclinó la regla. Así es, pues ahí está, Gabriel Díaz de León, sí, y le acercaron cinco yardas, así que segunda oportunidad, y 15, los cóndores con 4'29", en el reloj, intentando avanzar. Y con cuatro receptores abiertos, aquí va Muzcarra, hasta el fondo, allá va, no, demasiado largo, demasiado largo, hay pañuelos, y ahora sí, el público se mete, parecía que el jalón, había sido después, de que el balón, lo había rebasado, sin embargo, en la repetición, de Canal 11, lo vamos a poder apreciar, con exactitud. Gabriel Díaz de León, con cuatro receptores, viene para atrás, el envío en corto, buscaba ese un dolor incompleto, además de que recibió el castigo fuerte, por parte de la defensiva. Y sacan a Fernando Ayala, y meten a este número 91, Daniel Segovia Almaraz, y le mete una presión enorme, o sea, que tiene banca también, el equipo de Pilar Rojas. Sí, buena decisión, por parte de, del coach, del coach de la línea defensiva, José Antonio Sandoval, y quien de la línea también es este, Rafael Canedo, que usted recuerda, con las aislas blancas, segunda y cinco, en formación P, allá va por el centro, la optativa, el mismo Gabriel Díaz de León, buscando el primero y diez, parece que lo consigue, así es. La esquinita, buscándola, él vio el, el terreno abierto, y dijo, vamos por el primero y diez, necesitaba la yarda, treinta y cinco, y la consigue, primera oportunidad y diez, y además detiene el reloj. Gustavo, adelante con el reporte, de lesionado Fernando Ayala. Sí, el doctor Odino, dice que tiene una contusión, un fuerte golpe, en la muñeca derecha, pero que sí va a volver a entrar al juego, nada más le van a aplicar un vendaje, y va a volver a estar listo Fernando Ayala. Todo está en Canal 11, aquí sabemos lo que está pasando, tanto en el campo, como en las tribunas, como en la caja de cocheo. Tres minutos, cincuenta segundos, para concluir la primera mitad. La bola está suelta, la recupera Pieles Rojas, Pieles Rojas, recupera la bola. No, dice que no, dice que no, el árbitro dice que no. Vamos a ver, vamos a ver, yo la había visto, pero había hecho un trabajo magistral, este, Abel Zavala González, provocando la indecisión en el coreback, aquí lo tenemos, veintidós años, octavo semestre de ingeniería textil, el jugo en Jaguares, está en su segunda temporada, provocándole la presión al coreback, precisamente, aquí tenemos la repetición, ahí lo hace dudar, de que corra y picha, ahí, precisamente, atento, y le tira el manotazo a la pelota, él cayó encima, pero se le escapó la pelota, la recuperaron los cóndores, segunda oportunidad, catorce por avanzar, Gabriel Díaz de León, tiene al hombre, pero el pase es interceptado, otra vez, quien, el jugador que no nos repetiremos, de cantar, Fernando Álvarez Huerta, su segunda intercepción, en el encuentro, ya provocó, otra vez, tres balones sueltos, veinticinco años, estudia el quinto semestre, de informática, él le jugó, su intermedio, en los osos blancos, aquí tenemos la repetición, el pase es interceptado, otro ángulo, vean como perfectamente, Fernando Álvarez Huerta, jugador, de cuarto año, interceptado, pero, olviden la intercepción, hay un castigo para, para los pieles rojas, así es, eso es, Sergio, hay un, hay un castigo, número 91, defensivo, el hombre que entró, en lugar del que sacaron, despegó al pasador, de castigo, primero y diez, ahí está, de hablar, había hecho una estupenda, labor este sexto y medio, número 24, así que primero y diez, Cóndores, acercándose, y todo a base de regalos, digo, no demeritando el esfuerzo, pero, pero es una verdad, todos se han sido, regalados, pieles rojas, terreno, y que castigo, o sea, un Paul personal al coreback, también es una falta de concentración, todos los castigos son falta de concentración, pero hay ocasiones en las que, realmente, el golpe es tan fuerte, que son inevitables, pero pegarle al coreback, cuando tu defensivo, aquí el número 24, Fernando Álvarez, Fernando Álvarez, había logrado una intercepción importante, llegó, le pegó tardíamente al coreback, y le regala el primero y diez, y ya están en segunda oportunidad, siete por avanzar, yarda 20, el equipo de los universitarios, Gabriel Díaz de León, se echa para atrás, no recibe la presión de nadie, ahí tiene el hombre, otra vez interceptado, y para que no haya duda, otra vez, Fernando Álvarez, y la regresa, y cuidado, porque se puede ir a anotación, hasta la yarda 34, el maestro, Fernando Álvarez, logrando la intercepción, ahora si no hay castigos, ahora si no hay duda, este muchacho, en verdad, en verdad, que hay calidad, en el equipo de pieles rojas, y cabe hacer la mención, aquí está la repetición, Gabriel Díaz de León, que sale rolando, para su lado derecho, gira hacia el centro, no sé qué le pasó aquí, con la lectura, nunca vio, que estaba muy bien plantado, Fernando Álvarez, comienza su devolución, hacia el lado derecho, él sí lee, porque está viendo, quién está enfrente, y siguiendo el bloqueo, de su equipo defensivo, finalmente, quien la tiene de sacar, es el mismo Gabriel Díaz de León, pero esa es la lectura, saber quién está enfrente, de otro equipo contrario, no es, tú ya sabes, a dónde va tu receptor, tienes que preocuparte, dónde va a estar plantado, el defensivo, cuando vemos aquí, corriendo al número 40, aunado a ello, ustedes recordarán, en la anterior, donde hubo castigo, cuando vemos aquí, la defensiva, los Pieles Rojas, del Politécnico, en tres encuentros, los defensivos profundos, han intercindado, en ocho ocasiones, el líder, el líder de la liga, es precisamente, Fernando Álvarez, el número 24, lleva cuatro, y lleva ya dos, en este encuentro, este estadístico, fue anterior al encuentro, ya lleva, seis intersecciones, en cuatro partidos, y decíamos, en la anterior, hizo down, para salir a la yarda 20, en esta pudo hacerlo también, pero vio, como tú mencionas, leyó perfectamente, que podía avanzar, y sacó del atolladero, los Pieles Rojas, y lo que mencionábamos ayer, ese impulso eléctrico, que es una fracción, de segundo, nada más, es lo que diferencia, a un jugador bueno, de una estrella, y es que usted es una auténtica estrella, en verdad, y sabes que le pasó, a Gabriel Díaz de León, que él estaba, con la vista, de izquierda a derecha, y Álvarez, se cruzó precisamente, del lado contrario, por eso no lo vio, y le puso el pase, en las manos, ahí se le entregan la pelota, Luis Manuel López, que tiene el primer y diez, hasta la yarda cincuenta, uno veintiséis, en el reloj, y los Pieles Rojas, ahora, quieren demostrar, que ellos, sí pueden avanzar, así es, ahora el correback, es el número once, Elius Mayer, este muchacho, ya es veterano del equipo, está en su cuarto año, con el correback, alto esfuerzo, tiene buen ritmo, aquí está la repetición, cuando vemos a Luis Manuel López, por el fuera del tackle, con mucha fuerza, enfrentando a dos defensivos, finalmente detenido, pero ya con el primer y diez, acá viene otra vez, Elius Mayer, la optativa, buen trabajo, por parte del número noventa y dos, del equipo cóndor, José Carlos Lozano, que entró, lo detuvo de las piernas, un minuto, de tiempo en el reloj, y sigue corriendo, nuestros teléfonos, en el estudio, tres cuarenta y uno, veintiséis, veintisiete, y tres noventa y seis, ochenta y uno, siete siete, con las extensiones, ciento cuatro, ciento veintitrés, ciento cuarenta y dos, y ciento treinta y ocho, segunda oportunidad, diez yardas por avanzar, muchos receptores, por aburlados, el envío interceptado, Gerardo Cabada, en su segunda intersección, allá va, comienza la devolución, hacia el otro lado, no consigue gran cosa, más que consumir tiempo, porque la intercepta por el lado izquierdo, y va a salir hasta el lado derecho, no avanza mucho, pero bueno, cuatro segundos, otra vez Gabriel Díaz de León, y los universitarios, tienen la posibilidad, así es, un solo corredor atrás, dos receptores abiertos, de cada lado, Gabriel Díaz de León, comienza a hacerse, hacia su lado derecho, el envío, completo, enorme atrapada, Debson Solorio, un primero y diez largo, se detiene el reloj, mientras se acomodan las cadenas, quedan 26 segundos, ojo con esta serie ofensiva, además pidieron tiempo, pidieron tiempo, para no complicarse la situación, Gabriel Díaz de León, vean que excelente bloqueo, de su línea, nadie le llegaba, ahí vio el hombre, el pase un poquitito atrasado, pero vean que atrapada, Debson Solorio, atrás y ve el balón, completo, primera oportunidad, y diez para Condorio, así es, no ve mucho, me da la impresión, de que no ubica mucho, a los defensivos, Gabriel Díaz de León, más bien está yéndose, con el puro receptor, eso es un poco peligroso, Antonio Sánchez Hernández, así es, Antonio Sánchez, así que primera oportunidad, y diez, yarda 22, Gabriel Díaz de León, se echa para atrás, restan 16 segundos, tiene el hombre completo, y se vuelve a salir, excelente jugada, le da el primero y diez, y vuelven a tener la oportunidad, Rafael Díaz Barriga, Díaz Barriga Barrera, es su hermano de Díaz Barriga, no, nada que ver con, nada que ver con, con Evaristo Galito, Díaz Barriga, son homonimias, dentro del fútbol americano, así que, ya están en la yarda, nueve, los cóndores amenazando, doce segundos en el reloj, dos pases completos, tres pases ya completos, de Gabriel Díaz de León, y Clemente Carmona, con la tensión al máximo, doce segundos, tiempo fuera de los pies de roja, preciso de Gabriel Díaz de León, mucho ritmo, así que, doce segundos en el reloj, los cóndores con primera oportunidad, igual están en la yarda, ocho, de los pieles rojas, Gabriel Díaz de León, se echa para atrás, ahora sí tiene la presión, decide correr, llega la yarda, cinco, es detenido inmediatamente, no se puede salir del terreno de juego, el tiempo está corriendo, dos segundos, ya lo pararon, ya lo pararon, Fernando Álvarez bajó rápidamente, y un tiempo fuera desesperado de los universitarios, dos segundos en el reloj, entra Juan Carlos García tirador, pues, barato le van a salir los errores a pieles roja, y todos esos obsequios, que tuvieron, en los constantes castigos, así que, nuevamente, la posibilidad, cuadra de cóndores, aquí está, a punto estuvo, es bueno, lo hace bueno, y se van para arriba, seis a tres, en este momento, los cóndores, se pueden ir, al descanso, con la tranquilidad, de que van arriba, seis puntos a tres, y a puntos, tuvieron de bloquearse la acción, y Jesús Casas, fuentes número 38, voló, para tratar de impedir, angustiosamente, la patada de tirador, miren ustedes, allá va, 38, volando, Jesús Casas, no puede impedir, que la pelota cruce, concentran, donde los jugadores, salen al entrenamiento, y se dice, que son, las mejores instalaciones, de la liga, de la organización nacional estudiantil, de fútbol americano, conozcamos más, desde el mejor lugar, calificadas, como las mejores instalaciones, para practicar, el fútbol americano, en nuestro país, son las de los pieles rojas, del instituto, Politécnico Nacional, ubicadas dentro, de la unidad profesional, de Zacatenco, al norte de la ciudad, la infraestructura, del equipo guinde y blanco, es la que más se acerca, al concepto, de calidad total, sus características, principales, la funcionalidad, el espacio, la organización, la comodidad, y el servicio, dan en conjunto, la armonía, de la base piel roja, conformado, con todo lo necesario, para los equipos, de infantil hasta liga mayor, el edificio principal, está compuesto, por casi 100, casilleros profesionales, dan acceso, a los vestidores, baños, vapor, y servicio médico, el cual cuenta, con todo lo necesario, para una emergencia, incluso, operaciones quirúrgicas, el ala norte, el ala norte, contiene las oficinas, del entrenador, en jefe, y de sus asistentes, además, de cuartos de video, en el centro, se ubican, dos salas de proyección, y el cuarto de máquinas, y de lavado de ropa, de los jugadores, y el almacén, de utilería, un punto básico, es el gimnasio, el cual, ha sido remodelado, en todos sus aparatos, y es sin duda, el mejor de México, la otra parte, la compone el terreno, que tiene la capacidad, para albergar, cuatro campos, de fútbol americano, los cuales, fueron alfombrados, con pasto traído, de la ciudad de Atlanta, por indicación, de agrónomos, estadounidenses, la cocina, y el comedor, cierra este círculo, de funcionalidad, con el que, los pieles rojas, invitan a todos los niños, a participar, en este equipo, y solucionar, así uno de sus problemas, la falta de semillero, debido a la carencia, de grupos infantiles, el head coach, Clemente Carmona, sabe que es una ventaja, tener este conjunto, arquitectónico, y por ello, el orden y la disciplina, los ha hecho parte del cuadro, la filosofía, que se identifiquen, con el instituto, que quieran, las instalaciones, que saben, que estar en el instituto, es un privilegio, jugar fútbol americano, en el instituto, también es un privilegio, y si quisiéramos, nosotros, meterles a ellos, que esto es, más que nada, un esfuerzo, por todas las autoridades, por toda la comunidad, politécnica, y que detrás de nosotros, esta comunidad, politécnica, con el deseo, de mejorar, cada vez, todas sus actividades, y la verdad, pues, que día tan hermoso, el día que se hizo la primera mitad, vamos al resumen, de este partido, aquí tenemos el inicio, el volado, la tradicional ceremonia, de saludo de los capitanes, y la salida, el kickoff inicial, pateaba, pateaba pieles rojas, y aquí estamos viendo, como Odín García, número 29, regresaba, se aprestaba, a poner la primera ofensiva, para los cóndores, el mismo, corriendo el balón, bola suelta, y recuperaban, los pieles rojas, aquí ya se venía, un poquito más, de espectacularidad, en este encuentro, vea usted, en esta repetición, en donde Abel Zavala, provoca, esta bola suelta, recuperada, por Jesús Eduardo Casas, muy bien, tenemos, desafortunadamente, los pieles rojas, no pudieron hacer nada, en esta ofensiva, y continuamos, Cóndores, despejando también, el balón, intercambios de balones, en ese momento, en el partido, así se veía, en los primeros instantes, de este partido, en donde cambiaban, el balón, patadas de despeje, por uno, y por otro equipo, y pues todavía, no era el momento, para definir, hacia qué lugar, se iba, a inclinar la balanza, que un pase, interceptado, por este jugador, número 35, de los cóndores, hace, que es, el jugador 35, Gerardo, Gerardo Cavada, verdad, y nuevamente, volviendo a decir, patadas de despejes, y regresos, con dos, tres yardas, de avance, y no había nada, para nadie, en este momento, Alejandro Quijano, al mando de las acciones, de los pieles rojas, era detenido atrás, por este jugador, número 50, de cóndores, José Antonio Venegas, muy bien, la defensiva, de ambos equipos, volvíamos a despejar, patadas de despeje, aquí venía, una jugada muy buena, en donde, Odín García, quitándose, taclaba, hacia un corto espacio, se escapaba, se enfilaba, hacia las diagonales, de los pieles rojas, aquí parecía, que era inminente, la anotación, desafortunadamente, y desgraciadamente, por un castigo, no era válido, este touchdown, un bloqueo, arriba de la cintura, por el jugador, número 11, Julio César Rodarte, ahí el, el árbitro, Jorge Armando Rodríguez, nos hacía la mención, así es que anulábamos, este touchdown, de Odín García, continuaba Enrique Novella, al mando de las acciones, y nuevamente, este jugador, número 24, Fernando Álvarez Huerta, interceptaba, esta fue una de las intersecciones, de dos que ha tenido, en esta primera mitad, véanlo, anticipándose muy bien, al ofensivo, se lleva la pelota, y le quitaba la posibilidad, a los cóndores, de llegar a las diagonales, Alejandro Quijano, vea usted, como Devorayarda, se va hacia adelante, y seguía el equipo, de los pieles rojas, tratando de acercarse, hacia la zona de anotación, aquí viene un pase, buscando a Carlos Alberto, la Ramos Lortia, número 9, del jersey, de los pieles rojas, y pues era incompleto, este envío, los coaches, de esta serie, derivaría ya, el gol de campo, que tenemos en este momento, en pantalla, de 35 yardas, de Eduardo Barba, los primeros 3 puntos, para el equipo, de pieles rojas, que en un partido, tan apretado, estos puntos, son sumamente importantes, muy importantes, no es bueno, fallar un gol de campo, no es bueno, hacer el menor número, de errores, para que así, el equipo, tenga la posibilidad, de llegar a la tierra prometida, y aquí, los pieles rojas, le daban nuevamente, la posibilidad, ya tenían, detenido al equipo, de cóndores, pero un foul personal, sobre el pateador, al golpearlo, en el momento de la patada, le dio nuevamente, la oportunidad, a Gabriel Díaz de León, que aquí conectaba, con Marco Antonio Sánchez, número 88, un pase completo, que acercaba a los cóndores, a la zona prometida, así es, aquí venía nuevamente, Díaz de León, jugador con el número 7, de cóndores, buscando a un posible receptor, pero había engaño, e Iván Romero, con el número 32, en el jersey, se acercaba todavía más, a la yarda 5, de los pieles rojas, aquí un castigo, otro castigo, otro castigo, un uso ilegal de manos, en pase no cachado, le daba nuevamente, la posibilidad a cóndores, nuevamente aquí, otro pase, que era botado, y solamente conseguiría, el equipo de cóndores, un gol de campo, a través de Juan Carlos García Tirador, para empatar el marcador, a 3 puntos, 3 puntos, para los cóndores, 3 puntos, para pieles rojas, el partido cerrado, de principio a fin, aquí ya había pasado, el balón, pero el referee, decreta que hay, un castigo, en contra de los pieles rojas, y nuevamente, la oportunidad, para el equipo cóndor, aquí nuevamente, Gabriel Díaz de León, y un pase, perdón, una jugada, un balón suelto, que estuvo a punto, de retomar, el equipo de pieles rojas, sin embargo, fue recuperado, por cóndores, estaban ya cerca, y vean muy buena, muy buena la actuación, de Abel Zavala González, ejerciendo presión, sobre Díaz de León, y el back, de los cóndores, el mismo Díaz de León, la bomba, la bomba, y Fernando Álvarez, su segunda intercepción, del partido, pero había sido anulado, precisamente, de los castigos, de la falta de concentración, bueno, tienen otra, otro paso interceptado, aquí está el mismo, Fernando Álvarez, pero aquí, si ya no hay castigo, y nuevamente, los filerrojas, se iban a la ofensiva, y le quitó la posibilidad, ya cóndores, estaba en la yarda 20, no le permitió anotar, y otra intercepción, de Gerardo Cavada, ambos jugadores, han interceptado dos, en este partido, y el coreback, es Helio Semayer, salió Alejandro Quijano, ahora Helio Semayer, al comando de las acciones, y Díaz de León, nuevamente, por los cóndores, buscando, es Edson Solorio, ¿verdad? Tengo entendido, que es Edson Solorio, el número dos, y pues aquí, García Tirador, nuevamente ponía, adelante a los cóndores, por un gol de campo, seis puntos a tres, un partido, en donde tres goles de campo, y nos vamos directamente, a las estadísticas. Cuando estábamos acostumbrados, a cien yardas por partido, cuando todavía, el partido estaba, en punto de concluir, ya llevaban más de cien, ahora, muy pocas yardas, regresamos, al duelo, entre Poli Universidad, Universidad Poli, y queda con ustedes, Alberto García Castillo, para la narración, de este que es el tercer cuarto, seis a tres, ganando cóndores. Gracias Sergio, muy buenas tardes, a los aficionados, de toda la república, fútbol americano, estudiantil, 1994, ahí tiene el marcador, cóndores seis, fieles rojas tres, un duelo, muy defensivo, solo goles de campo, hemos visto, dos seres importantes, de cóndores, pero que, se quedaron dentro, de la yarda diez, sacaron dos goles de campo, así que, el partido, muy muy cerrado, primera oportunidad, y diez, entregándosela, al número treinta y tres, Hugo Molina Félix, que por el centro, no logra más que, tres yardas quizá, bien la defensiva, de los cóndores, Eduardo, la defensiva de cóndores, también se está comportando, a la altura, ha mantenido, totalmente nulificada, la ofensiva de los píleros, así es, como veíamos, en el reportaje, del medio tiempo, no están al mismo nivel, la defensiva, con la ofensiva, de los cóndores, la defensiva es muy buena, créanlo, durante, ya con este cuatro partidos, se han mantenido, más o menos, a raya, a los equipos contrarios, segunda oportunidad, se le entregan por el centro, número veintitrés, Héctor Hernández Contreras, el coreback, es, Helios Mayer, Bretón, así que, la tercera oportunidad, cuatro yardas, por avanzar, los pieles rojas, en una situación importante, van abajo en el marcador, por tres puntos, y su ofensiva, como vimos con las estadísticas, no ha fructificado, no han eslabonado, buena serie, así que, con este, Helios, pretenden hacerlo, número once, Helios Mayer, coreback, tiene un jugador en movimiento, Luis Manuel López, la optativa, hacia el lado derecho, va a estar muy cerca, el primer diez, no lo va a conseguir, necesitaba la yarda, treinta y ocho, y se quedó en la yarda, treinta y seis, así es, fíjate que, aquí, yo estaba observando, a Helios, que, para correr la optativa, normalmente, normalmente, tienes que, si te presenta hombros de frente, en tu ala defensiva, tú lo sabes, tú que este coneback, sueltas el pase lateral, si no le ves en los hombros de frente, pues tú corres, pero, en este caso, estaba bastante cerrado, no le presentó hombros de frente, se lo presentó laterales, pero estaba muy cerrado el ala, y además, le había bajado el córner, lo que no le permitió gran cosa, él mismo tuvo que correr, pues podrá caer, ya lo que el otro, siempre podrá aprovecharlo. Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar, y los pieles rojas, a entregar el balón, ojo, con algún movimiento ilegal, porque les puede dar el primer 10 automático, nadie se mueve, Eduardo Barba, entrega la pelota, Odín García, peligrosísimo, siempre en los regresos, ahí rompe las primeras tacleadas, logra 8 yardas, y hay un pañuelo en el terreno de fuego, 5 defensivos de los pieles rojas, en la tacleada. Así es, 10, pues ya lo vio usted a cuadro, el número 8 estaba, agarrando, y de alguna manera, lo alcanzó a ver el árbitro, así que primera oportunidad para Cónsores. Primera oportunidad y 10, Gabriel Díaz de León, se le entrega, a este, número 33, Marco Palomino, que poca acción ha visto, de verdad, Marco Palomino, me sorprendió verlo, el número 33, no entró en la primera mitad, o no lo vio. No, no, para nada, y además en los demás juegos, no lo han dejado abrir, pero bueno, también vale la pena aquí anotar, que quien bajó a taclear, aquí a 2, 3 yardas de la línea, fue el 3 y medio, Fernando Álvarez. Segunda oportunidad, son 8 yardas por avanzar, situación de pase, Gabriel Díaz de León, con la acción roja, logra romper muy bien, ahí se desliza, para que no lo golpeen, llega a la yarda, 30 exactamente, pero hay un pañuelo, que generalmente, por la zona es agarrando. Sábado 8 de octubre, los Pieles Rojas, contra los Osos, a las 4 de la tarde, por Canal 11, un partido de pronóstico reservado, los Osos de Roberto Brambila, que cayeron estripitosamente, este viernes, ante el equipo del TEC de Monterrey, enfrentan a los Pieles Rojas, un duelo que seguramente, va a ser muy defensivo, porque los dos equipos, son excelentes, excelentes a la defensa. Me duele decirlo, porque tengo muchos amigos senosos, pero es un equipo que gitanea, es lo que te iba a decir, estoy platicando con Roberto Brambila. Número 72, Folding, media distancia de castigo, 8 yardas, repite el segundo lado. Sujetando ahora el castigo, para los cóndores, muy costoso, para Gabriel Leal, y deseamos platicar, con Roberto Brambila, que es entrenador de Osos, titanísimo. Segunda oportunidad, 22 yardas por avanzar, Gabriel Díaz de León, rompiendo las tacliadas, con buena velocidad, dándole la vuelta, precisamente a Fernando Álvarez, consiguiendo, fueron 15 yardas, o 16, las que consiguió, así que pone ya, más cómodo, tercera oportunidad, y 8, tenían segunda oportunidad, y 22, buena carrera, de Gabriel Díaz de León. Sí, esta jugada, me sorprendió a mí, la verdad, no me la esperaba, porque no, nadie más vino con él, así este lado, prácticamente, una carrera encuerada. Fíjate, las cosas, hablando de eso, que tú dices Eduardo, entró nuevamente, Noé, no perdones, el 83, Alejandro Lugo, que es al que rodearon. Precisamente, Gabriel Díaz de León, por aire, el pase atrasado, arriba, a Ángel Medina, incompleto, de todos modos, iba a quedar muy corto, para el primer y diez, buena cobertura, Gabriel Díaz de León, volteó para buscar a, un receptor profundo, no había ninguno descubierto, así que, cuarta oportunidad, ya despejar. Así es, este muchacho, que mencionaba hace un momento, Sergio, es rápido, sí, efectivamente, pero es rápido, es fuerte, la selección, en este momento, doble cobertura, el tackle y el gar, le estaban haciendo protección al pasador. José Medrano, Gudiño, con el despeje, sale corta, realmente corta, y buena posición de campo, van a tener los Pieles Rojas, en su propia yarda, 43, los Pieles Rojas, con su segunda serie ofensiva, para tratar de empatar, aunque si este partido, van abajo, por un gol de campo, 6-3, restan 11 minutos, 41 segundos, en este tercer cuarto, un clásico, Poli Universidad, Pieles Rojas, enfrentando a Cóndores. Bueno, pues ahí están nuestros teléfonos, en el estudio, 3-41-26-27, y 3-96-81-77, cuando vemos la figura, del entrenador, del entrenador, de los Cóndores. La cara de preocupación, está desesperado Arturo Alonso, porque su equipo ofensivo, no avanza, los Cóndores, y los Pieles Rojas, también con muchos problemas, a la ofensiva, el partido se está turnando, totalmente, en contra de los equipos defensivos, así que segunda oportunidad, 9, pero desencajado, ese ve, desesperado Arturo Alonso, porque los Cóndores, no levantan, Clemente Carmona, el entrenador en jefe, de los Pieles Rojas, un poco más tranquilo, pero, de todos modos, la presión, sigue al máximo. Así es, segunda oportunidad, y 9 yardas por avanzar, Elios Mayer, viene para atrás, buscando un receptor, el envío, aquí es completo, perfectamente bien, que timing tiene con su, como dice Sergio, el ritmo, el timing, con este número 23, receptor, muy bien hecho, Héctor Hernández, que venía hacia afuera en la escuadra, lo hace completo. Y rápidamente, Mauricio García de la Cadena, deteniéndolo exactamente, en la yarda 49, entra una tercera oportunidad, importante, tres yardas por avanzar, ya están en territorio de los Pieles Rojas, vean el ambiente, que se está viviendo estudiantil, jóvenes estudiantes, que vienen a apoyar, a los Pieles Rojas, del Politécnico, así que, buen ambiente, tercera oportunidad, importante, la optativa, y detenido atrás de la línea, viene el linebacker, número 56, Humberto Valdez Hernández, jugador de quinto año, uno 77, 94 kilogramos, gar medio del equipo de los Cóndores, los Cóndores, sus entrenadores, han sido, Alfonso de Salmado García, en el 73 y 74, Manuel Neri, 70, 72 y 75, hasta el año pasado, Diego García Miravete, desde 1976, y ahora el entrenador y jefe, Arturo Alonso Escobar, el rinoceronte Alonso, que jugara con el número 33, excelente jugador, de 1974 a 1978, con la escuadra condón, ¿ya habrán respondido la pregunta del día? No sabemos, la contabilización la hacemos hasta el final, nuestro equipo de telefonistas, de informadores, hasta el final hacen el conteo, reciben todas las respuestas, acuérdense de la pregunta, ¿cuál fue el marcador de 1989? La semifinal, Pieles Rojas, contra Cóndores, en el estadio olímpico, un juegazo, Eduardo González, obtuvo 500 yardas por aire, Alejandro Morales, obtuvo 400 yardas, un duelo excelente, y fíjate que hablando de la pregunta, los ganadores de la semana pasada, cuando vemos aquí el ambiente precioso, de las chicas bonitas, que vienen a la tribuna, José Manuel Romero, fue el ganador la semana pasada, por contestar la pregunta correctamente, y están aquí con nosotros, en nuestro palco, ya tendremos oportunidad, de platicar más adelante, con él, nos ha dado mucho gusto, recibirlos en esta su casa, el palco de Canal 11, el canal del Instituto Politécnico Nacional, ahí están los teléfonos, para que nos llame, del interior de la república, con el 91-5, y estamos dispuestos, y con el hermano, nos dice que su hermana estudia, ingeniería en comunicaciones, y él también va a estudiar eso, así que le llama mucho la atención, lo que es la transmisión, de un partido de fútbol americano, José Manuel, gracias, y enhorabuena, un amplio conocedor del fútbol americano, segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar, Gabriel Díaz de León, se le entrega a Marco Antonio Palomino, pero rápidamente, la defensiva, viene en la taqueada, el número 24, que se quedó lesionado, de Fernando Álvarez, muy cerca de ahí, está Gustavo, pero se levanta, se levanta Fernando Álvarez, no fue más que, el golpe, sacó a, a este Marco Palomino, precisamente, tres yardas antes, de que obtuviera, el primero y diez, entra una jugada clave, Cóndores, no ha avanzado a la ofensiva, necesitan hacer primeros y dieces, necesitan avanzar, para anotar, van arriba, en el marcador 6 y 3, tercera oportunidad, checando la jugada, Gabriel Díaz de León, los Cóndores, con su fortaleza por tierra, ahí les regalaron, el primero y diez, un regalo, cambió, la secuencia de voces, entró el defensivo, y lo capturaron, cinco yardas, está de veinticinco años, de ingeniería industrial, jugó en los gamos del TUM, y está en su quinto año, es ingeniero ya, ingeniero industrial, Marco Antonio Palomino, está en su última temporada, él se tituló la temporada pasada, buen tiempo le dieron a Gabriel Díaz de León, y otra vez, esa zona del centro, atrás de los linebackers, y precisamente, cuando los profundos, están replegados a las orillas, ahí está, el hombre descubierto, Gabriel Díaz de León, ahora por tierra, van, con este jugador número 5, ahí muy buena tacleada, buen contacto, que se vio aquí, este Juan Carlos Cruz Elsner, que también lo ha jugado muy bien, pero tienen excelentes corredores, los cóndores, que bien los podrían aprovechar, cuando, sus corebacks, están mostrándose deficientes, deberían insistir, con los corredores, ahí está Juan Carlos Cruz, 22 años, estudia idiomas, tiene de los perros negros, de los hermanos Verduzco, segundo año, y ahí estaba Álvarez, Fernando Álvarez, número 24, en una lucha por el balón, ¿verdad? quería arrancarle la pelota, y vino el silbatazo, segunda oportunidad, dos yardas por avanzar, la optativa, otra vez, con Juan Carlos Cruz, le tiene el primero y 10, buen bloqueo, de Ángel Medina, es sacado, de terreno de juego, y ya están dentro, de la yarda 20, muy del estilo, del coach, Arturo Alonso, bajo de estatura, muy compacto, y muy entrón, este muchacho, con el número 5, que aquí lo tiene usted, en la optativa, de counter, es decir, comienza hacia un lado, y termina hacia el otro, de inmediato, bien bloqueado aquí, Fernando Álvarez, que buena bloqueada, de Ángel Medina, enlulificó a Fernando Álvarez, eso aprovechó, para que llegara, hasta la yarda 19, Cóndores está amenazando, 7 minutos, 35 segundos, y los Cóndores, con una primera oportunidad, por el centro, Juan Carlos Cruz, Elfner, no consigue más que dos yardas, cerrados, cerrada la defensiva, del estilo de rojo, este muchacho, Lobo Cruz, a principio de temporada, en un entrenamiento, en cortos, chocó con los compañeros, y se dio un cabezazo, sin casco, este, no estuvo conmocionado, dejó de tomar, por allá de las 3 semanas, pero ya está de vuelta, y mira que lo hace bastante bien, ya 3 carreras, lleva Juan Carlos Cruz, ya ha puesto, primero, sí, segunda oportunidad, checando las jugadas, Gabriel Díaz de León, número 7, Cóndores, se echa para atrás, se le cacaba el tiempo, logra darse, la vuelta, pero no, se el vierte, con las uñas, materialmente, ese defensivo, Julio Alonso Soto, de 100 kilos, 1,81, jugador de cuarto año, excelente, en la taqueada, deteniendo muy atrás, de la línea, Gabriel Díaz de León, parece mentira, que una persona, de 100 kilos, con esa velocidad, con esa agilidad, que bárbaro, aquí está de nuevo, Gabriel Díaz de León, busca un receptor, es presionado, por el, por este número 92, y que lo toma del jersey, lo jala tan fuerte, que cuando trata de zafar, pierde el equilibrio, y suapa del suelo, un jugador importante, para los pieles rojas, detuvieron atrás, a Gabriel Díaz de León, así que entra, tercera oportunidad, 20 yardas, por avanzar, logra darle la vuelta, a Gabriel Díaz de León, tiene al hombre, el pase, anotación, touchdown, y quemaron, a Fernando Álvarez, no lo puede creer, el pase, va preciso, excelente envío, de Gabriel Díaz de León, touchdown, para los universitarios, el número 80, con la recepción, Rafael Díaz Barriga, dándole 6 puntos, a los universitarios, 23 años, él es licenciado, en ciencias políticas, él jugó, su intermén, en Pumita, en segundo año, que pase le puso, Fernando Álvarez, iba pegadito, al receptor, el pase fue tan bueno, que nada pudo hacer, 6 puntos para Códor, así es, cuando el defensivo, viene muy pegado, lo mejor es poner el balón, un poco por arriba, y adelante, aquí está de nuevo, todo viene a Rolando, Gabriel Díaz de León, en cuanto localiza, Rafael, suelta la bola, y ahí está, aquí está el punto extra, de García Tirador, que es bueno, así es, un 7 puntos más, 7 puntos más, en este momento, para la escuadra, de los cóndores, que se van para arriba, valdría la pena, ver la repetición, de la anotación, de Díaz Barriga, porque fue una, anotación, que nada más, ni nada menos, sobre Álvarez, vamos a verla, aquí la tenemos, gracias, ahí está, suelta sobre la carrera, que no es nada fácil, y vean los pies, los pies, ahí está, anotación, por si usted lo dudaba, que tomas de Canal 11, y los que sentimos, estaban pegaditos, o sea, prácticamente, si hubieran estado más cerca, es castigo, porque ya lo estuvieran tocando, estaban media yarda atrás, aquí tenemos al coreback, que ha venido a darle, el nuevo espíritu, a los, que hay varios receptores, que se están moviendo, y buscando un clarito, para ver dónde le ponen la bola, y fue castigo, les marcaron 15 yardas, de castigo, a los que le rojan, la patada, la hicieron desde la yarda 50, y lo increíble, porque no salió, de la zona final, en este caso, entonces el reloj, no se movió nunca, desde la primera vez, que pateó, y es un buen comentario, porque muchas veces, la gente piensa, que el reloj, corre desde que está en la patada, y no es así, Helios Mayer, se le entrega, aquí a Luis Manuel López, se abre el hueco, por el lado izquierdo, tiene 14 yardas, y obviamente, el primer 10, excelente, excelente, que velocidad, le acaba de imprimir, justamente en el momento, en que rebasa, la línea de golpeo, allá va, mire usted, por fuera del tackle, que buena bloqueada, allí del 40, continúa rapidísimo, acelera, y ya finalmente, es detenido por ese número 37, aún así, gira, y que llegan, una media yarda más, para mí, que eso era castigo, lo último golpe, que vimos ahí, quinta temporada, él ya es ingeniero, en comunicaciones, jugó, la intermedia, con la boca 4, y los jaguares, y el jugador, que está lesionado, es el número 69, Lorenzo Ortiz Romero, jugador de 96 kilos, 1-82, ahí está Fernando Álvarez, el 24, y junto a él, el coach Mesa, Gerardo Mesa Galván, ¿qué pasó en esa jugada? ¿qué pasó? ¿cómo se nos fue, el jugador? fue excelente, un pase, sí, sí, fue nuestroenario pase, y muchos años, tiene ya Gerardo Mesa Galván, como entrenador de perímetro, muchísimos, desde los jugos, de la vocacional, fey, después con los jugos, deliga Mayolo, con Piel de Rojas, desde donde continúa, Helios, se la vuelve a entregar, otra vez, a Luis Manuel López, que a base de fuerza, logra 4 yardas, importante, segunda oportunidad, 5 yardas, logró, según, vea usted, como entra Juan Venegas, de inmediato el pase, hacia la válvula, viene muy bien el bloqueo, pero no alcanza, no alcanza Mauricio, de la cadena, se lo quita, por sus méritos, es espectacular, sí, sí, qué buen brinco, llevaba buen ritmo, se salvó del golpe, llevaba buen ritmo el guardia, yo no sé por qué no alcanzó a llegar, ni modo, así es el fútbol, qué lástima, que esta serie, sea detenido por este castigo, ya tenían el primero y diez, los Pieles Rojas, así que, cuarta oportunidad, y a despejar, 3 minutos, 10 segundos, buena patada, colocada exactamente, Edson Solorio, ahí peligroso, detenido, le van a marcar un castigo, parecía que había pisado fuera, en la yarda 1, muy arriesgado, él dijo, esta pelota, a la mejor sale en la 1, de estar a la 1, a sacarla a la 9, mejor la sacamos a la... tienen una buena situación, los Pieles Rojas, para detener aquí a los córdores, los tienen acorralados, así que, necesitan apretar, y ahí aprietan, no aflojan, más que una yarda, tiene el defensivo número 75, Bruno García Covarrubias, de 1,88 y 93 kilos, deteniendo precisamente, a este Cruz Elfner, aquí las indicaciones, apuntando los coaches, de manera desesperada, quedan 2,40 en el tercer cuarto, tienen todo el cuarto cuarto, para mínimo anotar 10 puntos, para empatar, y los cóndores, y los cóndores, en esta situación, apremiante, necesitan salir, de esta situación, porque, si no, van a dejarle, una buena posición de campo, a los Pieles Rojas, y aquí, Cruz Esner, con el segundo esfuerzo, característico, dentro del fútbol americano, pero hay pañuelos, en el terreno, creo que es un ilegal de mano, me da la impresión, por la zona, a ver, que los dice, los cóndores, están acusando, que es el plural, que se utiliza, para hablar, de un país, sin su capital, 915, así que aquí está, segunda oportunidad, de 11, Gabriel Díaz de León, va a correr, sí, allá va, finalmente, es tacleado, finalmente, tacleado, por la defensiva, del escuadra, Piel Roja, Gabriel Díaz de León, ganó por ahí, unas 5, 6 yardas, va a venir la tercera oportunidad, y 3 yardas, por avanzar, jugada clave, esta puede ser, una jugada clave, tercera oportunidad, y 3, los Pieles Rojas, los tenían acorralados, dentro de la yarda 5, por el castigo, salieron, los castigos, los han afectado, muchísimo, a los Pieles Rojas, así que, tercera oportunidad, Gabriel Díaz de León, con las acciones, la defensiva de Pieles Rojas, tiene que detener, los cóndores, se le entregan a Cruz Esler, no va a llegar, cuarta oportunidad, y a despejar, 36 segundos, en el tercer cuarto, los Pieles Rojas, continúan con vida, los cóndores, consumiendo reloj, importante, importante, ya, se consumió el tercer cuarto, ellos van arriba, en el marcador, 13 puntos a 3, cuarta oportunidad, restan 22 segundos, una de las cosas importantes, que ha acontecido, en este tercer cuarto, ya Gustavo, lo corroborará, los castigos, puntos a 3, sobre los Pieles Rojas, así es, en un gran partido, los espectadores, no se han movido, de sus asientos, imaginamos, que ustedes tampoco, a través de Canal 11, primera oportunidad, 10 por avanzar, Helios, que tiene experiencia, empieza a comandar, y enviando nuevamente, a López, Luis López, que lo ha hecho bastante bien, el pase, que nadie esperaba, es la primera ocasión, que lo hacen, ese pase, siempre va a reviviar yardas, cuando se lanza, una vez, dos máximo, en un partido, así es, aquí Rodríguez Wu, que como ya había dicho Alberto, en la primera mitad, hay que seguirlo muy de cerca, porque es un receptor, sumamente peligroso, estaba, mira como espera, tranquilamente, sabe que vienen, dos defensivos profundos, a golpearlo prácticamente, a darle con todo, pero se lo lleva, nuevamente, ahora el engaño, con este hombre, que es López, el detenido, se le cayó la pelota, y la agarró de aire, los cóndores, una excelente posibilidad, estuvieron a punto, de anotar, Helios, aquí viendo, como sorpresivo, un error, un error, carajo, aquí está, lleva la mano, la bola, le lanzó la mano, y quien empieza a empujar, zafa la mano, se para del cuerpo, y obviamente, quien lo está tacleando, la mete, este número 99, Marco Fersulli, con mucha experiencia, ve que tiene el balón allí, con posibilidad de soltarlo, y se lo avienta, ve usted, le levanta la mano, le tira el manotazo, le tira el manotazo, justo en el balón, con la mirada arriba, del ofensivo, y con la otra en el balón, le tira el manotazo, y de aire, la recuperan los cóndores, así que primera oportunidad, y 10, Gabriel Díaz de León, con la bomba, y pase largo, así es, para suerte, de José Luis Rocha, él andaba por ahí, número 9, profundo fuerte, profundo fuerte, o rover, como le llaman los cóndores, estaba en muy buena colocación, ya venía a asistir, ve la bola en el aire, de la toma, y aquí están en una estupenda situación, para el equipo, para el equipo de oro y negro, de la Universidad Nacional, segundo oportunidad, tiene una jugada clave en esta, así es, ya está listo, Gabriel Díaz de León, entregando, y por el centro, lanzándose, buscando, pero no, nada, Viene Roja cerró la defensiva, y creo que ha sido una de las, uno de los departamentos, más importantes de este escuadrón, aunque de repente, ha hecho agua, no puedes estar soportando, tanto tiempo el ataque, aquí la repetición, trata de buscar el primero y diez, ahí llegaron todos, y quedan en la última oportunidad, con media yarda por avanzar, mira que aquí podía conseguir, el primero y diez, y Arturo Alonso lo dice, vamos por él, vamos por él, como que media yarda, no la podemos hacer, y van por ella, Arturo Alonso, cuidado, es una decisión, porque en la jugada anterior, no la consiguieron, porque el GAR, trabajó sobre los pies, del hielo defensivo, en vez de atacar sobre los hombros, cuidado, último down, media yarda, Arturo Alonso dice, vamos por ese primero y diez, la jugada es por fuera, y ahí está, nada, y en la zona en que están jugando, con 12 minutos, 50 segundos, eso hizo Sentinelas, y Sentinelas perdió, todavía hay mucho tiempo, y Cóndores, será Cóndores, pero, Pieles Rojas, a pesar de tener, todavía la novatez, de vivir del ascenso, a la categoría mayor, esto puede significar mucho, esto es mental, jugaron con una, además, con una jugada, de lento desarrollo, la optativa, hacia atrás, cuando les faltaba, media yarda, aquí está Alonso, enojadísimo, con su equipo ofensivo, como que no pudieron hacer, media yarda, pero como dices, la defensiva de Pieles Rojas, está consolidada, ya como una de las mejores, de la liga, y media yarda, media yarda, le quisieron faltar al respeto, y no lo hicieron, y cuidado con esta situación, si, porque mentalmente, anímicamente, les estás dando, ese cambio de actitud, exactamente, segunda oportunidad, seis por avanzar, Elios, continúen los controles, ahora bien pichado, hay pañuelos señalando falta, aunque sigue corriendo, Fernando Costales, hay un pañuelo, que está diciendo, que hubo un, un pecado ahí, lo va a marcar Jorge, que lástima de la carrera, ahora va nuevamente, hace la finta, de que va a pasar, estaba bien cubierto, el posible receptor, se trataba, de Rojas, Jerónimo Rojas, no lo consigo, oye Jerónimo y Pieles Rojas, ¿de dónde era Jerónimo? ¿Chelien? ¿Jerónimo? O los Sioux, algo así, Jerónimo, viene, los Moicanos, los Pieles Rojas del Politécnico, en 1989, fueron el equipo número uno, de la nación, en 1990, terminaron como último equipo, y pasaron a la conferencia nacional, y en 1993, obtienen el campeonato, en la conferencia nacional, y ahora los tenemos precisamente, de regreso, en la conferencia grande, así que los Pieles Rojas, con tercera oportunidad, once por avanzar, Helios con muchos problemas, Helios encuentra, el receptor, el pase es incompleto, además hay un castillo, parece ser que es, interferencia, interferencia, yo creo, vamos a verlo, con detenimiento, tendremos la repetición, tercera oportunidad, y como ya mencionábamos, jugar de profundo, es de lo más difícil, y pues muchas veces, hay que sacar recursos, hasta de donde no se debe, y ahora los que están sacando, los regalos, son los Cóndores, le dieron el primero, y diez automático, y con esta carrera, cinco yardas, once, trece, en el reloj, estamos en las acciones, del último cuarto, el cuarto, cuarto, los Cóndores arriba, trece puntos a tres, sobre los Pieles Rojas, segunda oportunidad, y cinco por avanzar, ahora el balón, está en la yarda, treinta y tres, terreno de Cóndores, sigue Helios, manejando la ofensiva, Helios Mayer, bretón, buscaba la pichada, decide él, creo que si se encontraba, en mejores posibilidades, Luis López, el número trece, que iba a su lado, había tres Cóndores, enfrente, y él decidió, correr, y se detuvo, se detuvo, así como en una pared, él es Helios, tiene experiencia, tercera oportunidad, y ahora son cinco, por avanzar, ahí está la defensa, de los Cóndores, una defensa, que frenó el ataque, de los Borreos Salvajes, uno de los equipos, más pesados, que hay dentro de la conferencia, estuvo malabareando el balón, eso le prohibió avanzar más, número trece, López, y esto le resta, posibilidades, aunque, dos yardas de avance, tercera oportunidad, y una, una jugada muy importante, tenemos diez minutos, entra la cuarta oportunidad, diez minutos, dos segundos, a pesar de que está, por el lado corto, el lado derecho, está presentando por el lado corto, sigue manejando por ahí, locativa, quiere decir que algo, está viendo por el lado de Marco Fersulli, que a pesar de que se le ha presentado apretado, pues siguen andando yardas, a veces pocas, a veces más, y con buena vista, el referee Jorge Armando Rodríguez, decide que es primero y diez, desde este ángulo, parecía que no iba a ser, quedaba una yarda, pero él dijo, a ver, vamos a verla bien, es primero y diez, así que los pieles rojas, continúan con el avance, de la wishbone que hace mucho no veía, la formación de huesito de la suerte, la que trajo Rodero hace muchos años, ahí en los setentas, del sistema de los Longhorns de Texas, esa wishbone que era la triste opción, le daba muchas posibilidades, ganan una yarda, qué importante fue ahorita, mandarle el blitz, de la defensiva Cóndor, el sexto y medio número, Francisco Fajardo, el 26, fue el 26 Francisco Fajardo, fue Fajardo, excelente un blitz que se atletió, y alcanzó a hacer tropezar a Luis Manuel López, han insistido mucho con esas jugadas Alberto, y ya nos hemos percatado, que ya no dan mucho resultado, están frenando perfectamente bien el ataque, inclusive atrás de la línea de golpeo, perdieron ahora yardaje, si en esta ocasión José Antonio Venegas, y también el número 13 García de la cadena, ya reaccionando muy bien, como decía Eduardo, están al lado corto del campo, vean la pelota está cargada del lado derecho, hacia ese lado están jugando la optativa, pero ya no les está funcionando, así que hay que cambiar la estrategia, los peles rojas, en tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar, una jugada clave dentro de esta serie, restan 8.42, no hubo un segundo quieto ahí, y no hubo un segundo quieto, que salió tan rápido el balón, eso debía haber volado un pañuelo de castigo, aunque en esta ocasión, no permitieron última oportunidad, quedarán 6.5 yardas por avanzar, creo que la escuadra de Clemente Carmona, ya encontró nuevamente la pared de los Cóndores, que así ha sido su tónica, les van permitiendo hasta la yarda 30, y de ahí empiezan a cerrarse, como ustedes lo han observado, aquí viene Helios buscando el receptor, lo encuentra, pero no es suficiente para el primer día, van a intentar un gol de campo, exactamente de 40 yardas totales, Eduardo Barba Sandoval, va a intentar acercar a su equipo, 3 puntos, la patada es, excelente, buena, 3 puntos para los Piles Rojas, quienes están abajo en el marcador, ahora por 7, 13-6 el marcador, Eduardo Barba feliz, desde que le pegó, se veía exactamente esa pelota, por el centro la puso, 40 yardas totales, esta es la repetición, aquí está este muchacho, que cuando estaba en intermedia, ya les comentaba yo, iba a hacer un cheque al portador, al equipo a donde llegara, y aquí está, metiendo goles de campo, de larguísima situación, número 10, Eduardo Barba, 21 años, cuarto semestre de contaduría, del TEC de Monterrey, que ha sido el lado de México, viene, el jugarse el último down, ante una defensiva, que estaba muy bien perfechada, aquí viene Pienes Rojas, animado todavía, hay tiempo, todavía respira, y ve una patada, bastante elevada, y llegando a la zona, final donde es tomada, y conducida por estos hombres, que parece ser que, son kamikazes, y están motivados, están motivados, los Pienes Rojas, como decía, de esa decisión, del entrenador en jefe, de los cóndores, vinieron estos tres puntos, y ahorita la defensiva, está motivada, la tribuna de los Pienes Rojas, se escuche el ánimo, hay 7 minutos 46 segundos, del cuarto cuarto, así que, ellos están abajo, por una sola anotación, por un touchdown, están abajo para empatar, así que cuidado con los cóndores, vamos a esperar, uno de esos finales, electrizantes, están en la yarda, 18 aproximadamente, terreno de los cóndores, con primera oportunidad, y 10 por avanzar, 7.46, lo que resta en el reloj, y es lo que deben de hacer, precisamente correr, para ir avanzando, el cronómetro, y de este, como la historia, del juego de ayer, más o menos, en 7 minutos, iba ganando águilas blancas, necesitaron, necesitaron, tres primeros y 10 para consumirlo, pero, era otra defensiva, vamos a ver ahora, la de Pieles Rojas, este es Fernando Álvarez, el autor de la tacleada anterior, sobre Marco Palomino, no le permitió, más que tres yardas, así que, segunda oportunidad, 7 por avanzar, 7.17, en el reloj, y el reloj consumiéndose, los cóndores, necesitan, los primeros y 10 para consumir el tiempo, y allá va, buscándolo, y de forma personal, es como se la lleva, Gabriel Díaz, Gabriel Díaz, ahí era de frente, hay unas tres yardas más, aunque destreyes tú al hombre, que tienes ahí, pues de posible tacleador, preferible, preferible, y ganas tres yardas más, te acercas al turno de 10, están en la yarda 24, hay un Piel Roja, lesionado, entra la 3, Instituto Politécnico Nacional, lo fixa, tercera oportunidad, tres por avanzar, va buscando Díaz de León, el pase, incompleto, malabarreado, lo tocaron tres, nadie se quedó con él, 6.32, queda en el cronómetro, 13.6 el marcador, y el cóndor se ve, en la necesidad de despejar, y entregar la pelota, sobre todo, así que le van a entregar la pelota, con 6.32, que jugada acabamos de ver, la tocaron tres, como dices, se la pudo haber llevado, aquí tenemos la repetición, Gabriel Díaz de León, se echa para atrás, ahí la toca el 57, cerca el cóndor de llevársela, pero el número 10, también estuvo, Eduardo Barba, al pendiente, así que la patada de despeje, y van a tener buena posición de campo, los Pieles Rojas, la patada es tomada ahí, por el número 29, en la yarda, 46 de su propio campo, los Pieles Rojas, con la serie, importante para detener, para lograr el empate, 6.20 en el reloj, y recuerde, la próxima semana, tenemos a las Águilas Blancas, enfrentando a los Cheroques, domingo 9 de octubre, a las 12 horas, en vivo, vamos a ver, precisamente, a los pupilos, de Jacinto Licea, a Alfonso Reyes, Héctor Linares, Diego Rodríguez, enfrentando a los Cheroques, que están hambrientos de triunfo, es un equipo que está luchando, por el no descenso, así que, va a ser un buen encuentro, que tendremos el próximo domingo, a las 12 horas, entregar a Helio rápido, pero ve, ya lo tienen muy diagnosticado, esas jugadas, ya están muy vistas, algo necesitan hacer diferente, aunque este hombre, no ha dejado de mover las piernas, Luis López, hoy, pues la tiene difícil, los Cheroques, ante las Águilas Blancas, y su directiva, de los Cheroques, ya no dicen nada, no hablan, no comentan, están dejando solos, es una lástima, porque es un equipazo, una gran tradición, de ya 33 años, esfuerzo de mucha gente, la historia, se los habrá de, de marcar, y otra vez, con el mismo, Luis López García, y nada, están haciendo, jugadas, ya muy vistas, necesitan cambiar, no han ido mucho al aire, jugadas muy básicas, muy elementales, los Tilerrojas, cuando lo que necesitan, es el primero y 10, 5.30 en el reloj, y corriendo, fueron por dos jugadas, en el centro, con Luis Manuel López, que durante todo el partido, ha jugado, ya la defensiva, lo está esperando, así que esta es una situación, de pase, tercera oportunidad, y 12, es una jugada clave, para las aspiraciones, de los Tilerrojas, René Gutiérrez, que es el coordinador ofensivo, de la escuadra de Tilerrojas, algo necesita, seguro que lo tienen, están poniendo, los gemelos, del lado derecho, y allá va, lo que decíamos, algo, se le estaba acabando, el tiempo, parece, me dio la impresión, de que le habían rozado, un manotazo por ahí, no llegó a su destino, 4 minutos, 58, pero lo más peligroso, que es el último down, otra vez, entregar el balón, y difícilmente, difícilmente, ya, puede que los cóndores, les entreguen, otra vez la pelota, tuvieron la oportunidad, más de 5 minutos, y la dejaron ir, los Tilerrojas, estaban en la yarda, de su propio campo, vean, el pase demasiado corto, le quedó, a Helios, incompleto, de todos modos, no iba a llegar, al primero y 10, desafortunada, serie ofensiva, de los Tilerrojas, y los cóndores, ya con la obligación, de consumir, este reloj, 4 minutos, 58 segundos, sacan una jugada, sorpresa, Eduardo Barba, en el despeje, ahora si le dio con todo, buscando el error, Odín García, sacando la pelota, hasta la 9, Cóndores, necesita hacer, dos primeros y 10, para consumirse el reloj, van arriba en el marcador, por 7 puntos, muy buen trabajo, de Abel Hernández Castro, que estuvo en el momento, justo para detenerlo, lo tecleó de muy abajo, y no le permitió, más yardas a Odín, y muy peligrosa, la forma en que estaba, pindeando, ese balón, primera oportunidad, y es por avanzar, están, la yarda, 9 y medio, terreno de los Cóndores, con 4 minutos, 46 segundos, y vamos a ver, qué es lo que ordenan, los entrenadores de Cóndores, de la formación, y están saliendo, y envían precisamente, este devorador de yardas, hambriento, Marco Antonio Palomino, que el año pasado, dio unos juegazos, sensacionales, segunda oportunidad, son 3 por avanzar, 4 minutos, y medio, de tiempo, segundo, segunda oportunidad, y las tribunas, nadie se ha movido, eh, cuando vemos ahí, al staff de entrenadores, de los Cóndores, todos pendientes, un juego, de veras, de esos juegos, bonitos, con un marcador, de 13 a 6, Cóndores, de la misma formación, Palomino, por el centro, sale, y cerca del primer 10, parece que lo tiene, parece que lo tiene, está muy cerca, de conseguir la primera oportunidad, y con esto, consumir más, en el reloj, en este estado, está parado, pero era lo que decíamos, el público está, que no se mueve, todo puede pasar, con 7 u 8 puntos, que lograran los Pieles Rojas, la haría de la sorpresa, sin embargo, la escuadra de los Cóndores, y con este otro castigo, que ese ha sido la tónica, y creo que podríamos pensar, sin aventurarnos mucho, que ese ha sido el defecto, de los Pieles Rojas, porque lo han hecho bien, en el campo, pero esos castigos, aquí en la línea natural, que está calentando, Alejandro Pijano, y yo estoy de la opinión, de que en la anterior ofensiva, tal vez es demasiado tarde, el coordinador ofensivo, René Gutiérrez, está con él, le está dando algunas indicaciones, pero tal vez es demasiado tarde, Cóndores tiene la primera oportunidad, y 10, 3.45, y no van a soltar la pelota, aquí, dice, la experiencia de Gabriel Díaz de León, antes de salirse, del terreno de juego, para detener, el reloj, se dejó caer, 3.32, y obliga a los Pieles Rojas, a pedir, el primer tiempo fuera, Gustavo nos va a dar la estadística, de cuantos castigos, han cometido en esta segunda mitad, o en total, lleva el equipo de los Pieles Rojas, vamos a darle tiempo, a que haga esa, así que con segunda oportunidad, 3.32, los Cóndores, en pleno dominio del encuentro, ahí están, ya con gemelos, de este lado, se movió antes el Cóndor, ahora, no aguantó, un error, un balón suelto, un interceptado, puede ser el partido, no se despegue de Canal 11, todavía, respira Pieles Rojas, ahora, hay un tiempo fuera, en el terreno de juego, 3 minutos, 24 segundos, en el cronómetro, aunque parece que, están dialogando ahí, respeto, bueno, un dedazo, a cualquiera se le da, segunda oportunidad, 30 por avanzar, ahí viene, y a correr, y aprovechó la oportunidad, le soltó todavía, magnífica jugada, los dejó como a 4 yardas, del primer y 10, con tercera oportunidad, esas objetivas son sensacionales, pero más que un error, es la labor de Gabriel Díaz de León, soportando el contacto, hasta el último momento, ya había decidido correr, los profundos se fueron sobre él, y todavía, y vean, esto es clave, el corredor siempre debe permanecer cerca, aquí ya decidió correr, se abre el ala defensiva, y ya cuando lo van a taclear, su corredor está cerca, así que, cerca, muy muy cerca, van a estar los cóndores, Odín García, le vamos a comentar, que ya tenemos ganadores, en las primeras 100 llamadas, que recibimos, al ganador, de las 200 llamadas, y al de las... Continúa, manejando la ofensiva, de los cóndores, el reloj, con 3.22, y aquí vienen, con las caballadas, la caballada, que le da, el primero y 10, y un poco más, hasta la yarda 50, abandona el terreno de juego, aproximadamente, este corredor, número 32, de los cóndores, que es Iván Romero Benítez, que también ha tenido, que ver en el partido, clave la bloqueada, de Edson Solorio, gracias a esa bloqueada, vean ahí, precisamente, al número 10, lo mandó para atrás, el yardaje suficiente, para que hicieran, el primero y 10, y 3.3, en el reloj, y los cóndores, siguen dominando el balón, con primera oportunidad, en la yarda 50, un poquitito atrás, de la yarda 50, pero con el tiempo, encima, la escuadra de Piel de Rojas, y aparte, el marcador, dos rivales, y aparte, los cóndores, que están sublimados, en este instante, no quieren dejar ir, la victoria, lo irreversible, irreversible pase, de esas espectaculares, que ponen al público, de pie, y que hacía mucho, que no veíamos, como esta que acaba, de llevarse, con el número 80, Rafael Díaz, Barriga Barrera, y despierta, la tribuna, de los universitarios, los boyas, no se dejan esperar, una reversible pase, sorprendieron, Rafael Díaz Barriga, 23 años, él es licenciado, en ciencias políticas, jugó su intermedia, en Pumitas, está en su segunda temporada, es el autor, de la anotación, de seis puntos, de los cóndores, y de esta, sensacional trapada, vean, el médico, José Antonio del Rincón, número 18, que receptor abierto, de tener un brazo, escandaloso realmente, porque ve nada más que, pasesazo, aunque frena, un poco aquí a Díaz Barriga, pero bueno, gracias a la reversible, pues ya se había, frenado el esquinero, y los profundos, los profundos se metieron, vieron el movimiento, de reversibles, se metieron, Díaz de León, con cuatro receptores, un solo corredor, y ahora se cargan, tres de este, lado izquierdo, abajo de su pantalla, es detenido, sin mayor posibilidad, Iván Romero, consumiendo el tiempo, segunda oportunidad, perdió dos, quedan doce por avanzar, y con toda tranquilidad, la ofensiva de Cóndores, va a sacar, cada una de las jugadas, Pieles Rojas, ya no puede detener el tiempo, se les agotaron, los tiempos fuera, y los Cóndores, con toda parcimonia, ahí los vemos, se van a colocar, y van a aprovechar, los 30 segundos, que tienen para sacar, cada una de las jugadas, creo que Clemente Carmona, y su staff, si algo les van a decir, a sus jugadores, vean los castigos, y vean la importancia, en qué momento, fueron cometidos, viene el picheo, allá se va, Juan Carlos Cruz, abandona el terreno de juego, para el reloj, con 2.17, pero en estos momentos, también es importante, tenerlo a su favor, pero decíamos, yo creo que esa va a ser, la regañada, o la comunicación, que existe entre los coaches, y los jugadores de Pieles Rojas, para que tengan la experiencia, para que sepan, cómo duele perder un partido, con esa cantidad de castigos, y sobre todo, la importancia, allá va Cruz, y aquí es detenido, por uno de los defensivos, de la escuadra Piel Roja, Horacio González, y por otro lado, Cóndores, instantes de angustia, y ahora, cerca de la zona final, y ante León, el pase, interceptado, y cayó dentro, si la toma, y no se caen, hubiese anotado, y esto se hubiera vuelto, la locura, la locura, cerca estuvo, de regresar, ese pase, interceptado, y lo que es la situación, dos minutos, diez segundos, y el partido, todavía no termina, y los Cóndores, le dan ese último chance, a Pieles Rojas, la repetición, vean el número 90, no hay nadie, que pudiese detenerlo, ahí lo podemos observar, aquí lo tiene, y se resbala, si ha corrido, por la banda de este lado, se va, las 90 yardas, y puede ser, que esto todavía, no hubiese terminado, sin embargo, quedan siete puntos, de diferencia, Miguel Castro Guevara, de 21 años, él jugó para Politos, primera oportunidad, y diez para los Pieles Rojas, entró Alejandro Quijano, y le interceptan, un pase, no es posible, García de la cadena, logra la intercepción, esto está prácticamente decidido, aunque hay un pañuelo, en el terreno de juego, vamos a esperar, porque puede ser también, una interferencia, un uso ilegal de las manos, vamos a esperar la indicación, Mauricio García de la cadena, con la intercepción, 24 años, él es ingeniero mecánico, él jugó en Búfalo, está en su cuarta temporada, vamos a esperar la indicación, pero dolorosa intercepción, para Alejandro Quijano, el castigo es, precisamente, después del cambio de balón, dos minutos tenían, y Alejandro Quijano, entró frío, entró frío, no vio al defensivo, es el cambio de posesión, número 35, Condor, bloqueo ilegal, por la espalda arriba, de la cintura, 10 de penalización, desde el punto del show, primero y 10 Cóndores, así es, y ahí va, Mauricio García de la cadena, de casta le viene al galgo, hermano de Diego García de la cadena, y aquí luciéndose, con esta intercepción, que prácticamente, nos echa un balde de agua helada, a los Pieles Rojas, primera oportunidad, y es por avanzar, en la yarda 44, y allá va, avanzando, todavía van por más, los Cóndores, Juan Carlos Cruz, es el hombre, que deja el balón, colocado, en la segunda oportunidad, hay tiempo, fuera de los señores oficiales, un pañuelo, en el terreno de juego, los mejores pasadores, de la liga, Edgar Zapata, en el primer, número 36, de la escuadra, Piel Roja, que les da, acercamiento, a los Cóndores, él es, Rertis Gutiérrez, y entrará a jugarse ahora, la segunda oportunidad, para Cóndores, segunda oportunidad, y cinco, no abandonó el terreno de juego, así que el reloj, sigue su implacable marcha, un minuto, diez segundos, aquí tenemos a Iván Romero, como lo taclearon antes, que más hubiera querido, precisamente, Abel Zavala, de sacarlo, para detener el reloj, pero no pudo, así que segunda oportunidad, y cinco, cincuenta y siete segundos, y corriendo, acaba Díaz, Díaz de León, entregando a Palomino, Palomino buscando, ¿cómo se mueve Palomino? Es difícil, hay que, estarle viendo la cintura, únicamente, como mandan los entrenadores, tú vele la cintura, porque si le ves los ojos, te los va a bailar, le ves los hombros, los va a bailar, le ves las piernas, lo mismo, la cintura es para donde vaya, ahí lo debes de detener, treinta segundos, para concluir este encuentro, en donde, ha sido de verdad, la batalla fragorosa, ahí tienen, sábado ocho de octubre, Pieles Rojas, contra los gitanos Osos, después de ganarle a la Udla, pierden allá en Monterrey, por una paliza, ante los borregos, que se desquitaron, porque el año pasado, Osos le ganó, a los calabrados, se desquitaron los borreros, ante Osos, por el centro, y moviendo las piernas, Odín, levantándolas bastante bien, y, hay un tiempo, fuera con dos segundos, igual que sucedió, en la primera mitad, con dos segundos, anotaron el gol de campo, con lo que se fueron, seis, tres, y después, los cóndores reaccionaron, tuvieron algunos errores, pero ahí está la hegemonía, todavía, de un escuadrón, que tiene, pues empezaron en el 70, dentro de esta, liga nacional, cinco años, y después cambió, a la conferencia, liga mayor, 25 años, cumpliendo un cuarto de siglo, eso cuenta mucho, tercera, o por dos, primera oportunidad, dos segundos, en el reloj, 13 a seis, ganando los cóndores, con una jugada, y Piede Roja, sale a la banca, tuvieron la oportunidad, pudieron, se puede mencionar, sin embargo, castigos, muchos castigos, y deja, lo importante, que eran, en su momento, y esto pone, la situación, difícil en la tabla, porque los cóndores, con esto, se ponen dos victorias, dos derrotas, están, todavía en la pelea, dentro de dos semanas, los vamos a tener, contra, hay las blancas, ahí en el olímpico, lo invitamos, a que asiste, es diferente, ver el, el, el deporte, si usted tiene la posibilidad, de ir al estadio, vaya, es diferente, verlo, en televisión, para la gente, que está en provincia, pues no lo pueden ver, con esta jugada, fue la última, intentaron la anotación, podían tres, sin embargo, Arturo, preferir por seis, y bueno, se quedaron, 13 a 6, en la pizarra, una decisión, del staff, para darles, a los cóndores, todavía, mayor potencial, amigos, un gran partido, 13 a 6, la pizarra, ahí lo ven ustedes, nosotros nos despedimos, Francisco González, a la cabeza, de este, evento, está, Alberto García, Eduardo Blancas, y un servidor, Sergio Villamar, les damos las gracias, los esperamos, la próxima semana, en el 11, y quédense en el 11, que programación, de lujo, gracias, buenas tardes, amigos nuestros, pues hemos terminado, con el partido, 13 puntos, a los cóndores, 6 contra, los pieles rojas, transmisión especial, de la final, del fútbol americano, en 1995, adelante, con este musical, y bienvenidos, a mi Veloci Rap, 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 somos los pieles rojas, un equipo de tradición, nos gusta ser ganadores, para muestra, basta un botón, Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap, nos dicen los Veloci Raptores, somos guerreros del jurásico, golpear en nuestro trabajo, pero eso de ganar, somos promotores, Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap, al inicio de la temporada, nadie creía en nosotros, ganamos cinco, perdimos cuatro, caímos con la cara al sol, Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap, volvemos a ser un equipo respetable, muchos chavos quieren jugar aquí, todos serán bienvenidos, los Veloci Raptores, los esperaremos así, Veloci Rap, Veloci Rap, Veloci Rap. ¡Gracias!